Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a otro directo más de Penisgride, Edith Atornityology Nada, sí, lo que habéis escuchado es que estábamos hablando OpenStream, no Pachana Y bueno, buenas Moriarty, hola Darkness, hola Don Klaas Ya, ya lo sé Moriarty, no me mares Pero Moriarty, ¿tú tienes mucho café? ¿Eh? Por cierto, ¿por qué no me salen los mensajes? Maravilloso Gracias por el boss, eh, Raid Boss, eh, Don Klaas, a ver Ya, otra vez el boss de Don Klaas Exacto, es que este hombre meta el boss turbio Es broma ¿No estoy hablando con nosotros? Yo no, yo no sé si es el boss No, nadie me decimos que hace una vez dos personas que ya se ha de que Juanfran, mi piña ¿Meru? Ya, 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 ya lo sé No me insultes a Juanfran y se lo que Juanfran, por favor ¿Cómo? No, yo no he dicho que es un boss, perdona Pero, ¿qué dices? Yo a, yo a, yo a Franky no le he insultado Hola, hola Leku Me ha dicho Mano Guarda que el día que llegue puntuales regala mil subs Vale, vale Ok, te tomo la palabra Te tomo la palabra Se va a arrepentir No te preocupes que se va a arrepentir, ya te lo digo yo Vale, ahora en serio No, no, poca fe tienen en ti No, no, poca, poca, ninguna O sea, no, lo peor es que yo sí que soy puntual Lo que pasa es que hoy me he entretenido por temas que no voy a hablar aquí Pero bueno, me he entretenido y punto, pelota No es para nada Normalmente llegamos puntuales Normalmente llegamos puntuales No, 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 o sea, olvídate, loco Olvídate Olvídate de que crean en mí Eso es imposible, inviable Se ha entretenido afeitándose Exactamente Me has pillado Bueno, va Pues nada Bueno, voy a hacer la presentación Que no he hecho ninguna presentación Perdón Están conmigo a vos Por supuestísimo Como siempre de costumbre Frankie Don Klaas Media hora antes A las diez Como dijo aquí el míster Ecate Fenix Y Alex Dark Peter Que están saludando Que están saludando a todos Como si estuvieran muertos También os digo Ese hola Ese hola de muerto viviente No, es que Alex Alex y yo estamos aquí No, no, es que me vengo Sin decir mi tío Porque están los otros ahí Para ver Estamos aquí No, en verdad Moriarty En verdad Moriarty Tienes razón De que a las diez Tal Sorry No, tío Hoy no Hoy no Otra vez Moriarty llega antes Sí, sí Otra vez está ahí Acosando ya antes Y Mendy Mendy también Que a Mendy le voy a zurrar también Vale, a ver Pero Mendy está en directo Sí Pues eso no está Pues eso no está Si no estaría ahí Venga, va, va, va Que Le doy de juicio 2, eh Sí Tiene pinta Tiene pinta No vamos a repetir juicios turbios No, si yo llevo esperándoos desde las 8 Emoticón o cara riendo Dios mío Moriarty Necesitas hacer algo productivo, eh De verdad De corazón te lo digo, eh Esperar desde las 8 Es mal Es mal Bueno, me callo Y dejo hablar al narrador Ok El 25 de febrero Y me ponen más Por un momento ¿Esta? No, si estaba haciendo Álex, ¿te va mal? Sí Se está cayendo cada dos por tres Álex El Twitch Ah, vale, Álex Se está cayendo Ah El Del Discord Se está cayendo un poco mal A mí me va más o menos A ver A mí me va bastante fluido De hecho Yo mejor no hablo Porque sin cuanto hable Subo el pan Ajá No, es que te como tú hablas Se nos queda todo el disco Ahora sí, por favor Sí ¿Quieres dejar de meterte conmigo? Jack ¿Qué voy a ver que llevas? Nada más que te he dicho dos cosas Pa, por favor Ah, una cosa Que quiero aclarar Que no creo que pase Porque Espera un momento No jodas E carte Que ya ha subido un 35 ¿Qué ha pasado? A ver Espera Espera Relax Que Cabe la posibilidad remota Esperemos que no pase Porque ya en teoría Todo solucionado De que se crease todo O sea De que se caiga el streaming Y se me bloquee Y se me caiga el disco Y se me caiga el gato Por el PC Pues últimamente Está hot Con la temperatura Pero bueno Yo creo que no va a pasar Porque Al tuquillo del ventilador Que eso ayuda a refrescarlo No, no Ahí Bueno Ahí está A ver Me está dando también A mí el ventilador Porque si no me voy a morir Que te dé a ti Pero que le dé un poquito Al El turco Del mar Eh, ha quitado el activo El tío lo ha quitado Otro ¿Desde cuándo tú? O sea Pero es que tú no lees nada Don Klaas Te voy a zurrar Yo lo he quitado El activo Tú sabes que he estado Con el fruto Lo sé Lo sé ¿Qué he llevado Estos últimos días? Bueno Pues lo quité Y punto Lo quité No hay activo No hay activo Y no hay activo Ya pasa A ver 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 Vale Vale A ver A ver A ver A ver A ver Dime una razón Si no Si no hemos empezado todavía Si llegamos a empezar Dime una razón de peso Por la cual has quitado el activo Que era En la mejor recompensa De lejos del canal Y luego te lo cuenta Don Klaas Luego te lo cuenta En streaming No te la voy a dar O sea Abríate Porque seguramente El activo Ha sido la razón En la cual el ordenador Está a tope De calor Es que ¿Necesitas algo Con tu vida Por favor? Es que Antes se muere ya Dios Sos Cerritos Bueno Que decía yo Que ya no lo acabamos Y el juego ¿Ves? Claro, claro Hoy vamos a acabar el juego Ya, ya Claro No, chicos No puede Esta mujer De dejar de reír No, no Deja 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 Parece una alpaca Haciendo cosas malas Es que estoy Es que estoy Por mutear Ya Y morir Tiene una aclaración No es de media mal Ni de nada Mi pc Es de una Es una tienda De ordenadores Informática No me toque los cojones Y Ah, vale Maravilloso Y no sé qué más Pues no sé qué cosas productivas Pero si estás De que has hecho Esperándome Algo no estaba haciendo bien Con tu vida Vale Y ahora ya voy a seguir Ah, espera Uy, el viento Perdón El viento El viento tiene que hacerle Fénix Vale Lo veo correcto Eh, tú Tú, Don Klaas O O Ha volvido Alex Buenas tardes Sí, bueno Ahora parece que va Sí, no te preocupes No te has tenido Nada Literalmente Nada Ah, bueno No, no Hemos Se han perdido Las mejores partes De todo el estrope Las lisas Se han perdido Pero de cada juego Nada No te preocupes Que eso sucederá otra vez Yo creo Ninguno de esos Moriarty Deja de ser turbio Vale Pues a ver Eh Distribución de personajes Eh Frankie Eh O sea Eh Fénix Don Klaas Que me hace gracia Como lo hace El señor O también se ha convertido En intentarlo Cobando Exacto Yo te voy a hablar De este video Más Espérate Espérate A ver Ahora Ahora Esa Convertido En Cristo Lo siento Señor ¿Cómo que Que juego Moriarty? Perdona Lo haces tú ¿Yo? ¿Yo? Ajá No, ha dicho tú Tú no eres Frankie Tú no eres Álex Álex Espero interrumpir La importancia Amigos Una buena risa Parece que sí Volveré Voy a cerrar la puerta A ver El puto viento Este Tiene amigo Hacer ir Venir A un hospital Por el rato Paso Tapamos Los impuestos Coño Bueno Vamos a ganar Vamos a ver Que ha sido Que la pregunta Un abogado Un policía Y un impuesto Todo Ya estoy Me llama para venir aquí Y yo se encuentro Con esas caras Más tú sabes Cuando te votamos aquí Parece que La nada Puedo encargar Algo ¿Perdona? Como que No entiendo Que llevamos aquí ¿De qué hablas? Del juicio Hablo De Ellas son familia Yo no habito Para hacer En la vida Sí, sí Son familia Lo bueno Esta puta Es muy viral No Se lo tomo Otro amigo Tomé Ella me pidió Que le diese Esto Si se producía Un descanso En el juicio Vale Un biotutorial Ley de pruebas Y sale Un choco Bahirra Turbio Un pollo Es el primo De Calimero Es el primo Es el primo De Calimero Tiene sombrero Y todo No sé ¿Me habrán dado un susto? ¿Gordo? Habrá visto Calimero Ley de pruebas Eso lo mencionó Es Calipollo Calipollo ¿Quieres que conocer Las dos reglas De la ley de pruebas? Vérona número uno Las pruebas Tienen que encontrar En el departamento En el departamento De condición ¿Es eso cierto? Señor ¿Es eso cierto? Señor Vale 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 ¿Por qué? No sé Eso es la regla Estaba pensando En Revenant O en otro tipo De fantasmas Es un par Es un par Es que Nah Déjalo Francamente Podría estudiar Un poco La ley de pruebas También me dijo Que le transmitiese Un mensaje Un mensaje Ella dijo Si realmente Quiere sentarse a él Buenas Agnes ¿Qué tal? Bienvenido Va a necesitar Este lleno Tengo que leerme Este libro De pe a pa De pe a pa Gracias Matías Prats De nada Ahora Entro en todos A la función Va a tener Agua y Tiene un buen tío Que haga Casi un signo Cállese Que toca Llear mi Coño Con la calle Se va a dar Se va a dar ¿Cómo se nota Que la embaja del juego? ¿Cómo se nota Que la embaja del juego? Se te ha subido Uy, Fidel A la cabeza ¿Dónde nos ponemos El señorito Con la embaja 4 De gestión De nuevo? Claro Como el puerto Y como el puerto Y como el todo Aquí se quiere El poder El poder Por favor ¿Qué tal? 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 Lo mejor es que luego me dicen Es que a veces acabamos el juego Bla, bla, bla Sí, y mira Quien está haciendo Provención Para aquí ¿Eh? 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 Vosotras ¿Vosotras? Ahora mismo El que está haciendo presión El único que no hacía nunca Alex Totalmente Me ha encantado Y sale De Venga, venga, cállese Ha sido maravilloso Acabamos antes De ese 3 Oh, Dios mío Sí, sí Me lo veo Me lo veo Ojo Te vamos a conocer La sentencia de la fiscal general Venga, más No os quejéis Que yo creo que quedarán De este O un stream o dos Y de dos Tres meses Que no Y de los todos Dije un directo Prometido De un directo Así que nada Perfecto Se equivoque, inspector Se equivoque ¿Eh? ¿Aún no lo he entendido? ¿Por qué he sido sentado En la silla del fiscal? Y pongo esta cara turbia A pesar de tener Las animaciones Que se han vertido sobre mí Es que es una cara Muy turbia Este señor, ¿eh? Esta cara no me gusta La pregunta es ¿Ese guarda Que está detrás En la puerta ¿Está dormido O está despierto? Hola, Pablín Yo creo que está Medio-medio Está ahí ¿Pero cómo que mi hijo? ¿Pero qué he dicho? Morialti No inventé El verdadero juicio de hoy Aún no ha comenzado ¿Eh? ¿Qué más queda por hacer? Depende de tres meses Su credibilidad Se ha ido al directo Por esa prueba falsa Que usted desconocía Mira que te zurro Con el látigo, ¿eh, Kate? ¿Qué más queda descubierto? Que si queréis Nos vamos del strip Que tampoco pasa nada No, no, no pasa nada Esto está suyo Anormal que el mero El PC de Merus Está suelcalentón El de Merus El mío está frío Y está templado Yo no digo nada Pues no digo nada Pues no digo nada Porque esto no está templado Pero que lees el texto El texto, por favor Por favor, Alex ¿Cómo estás acá? Alex, por favor ¿A que llamamos a la bolsa? ¿Este está ahí? Está descubriendo que si no No es de forma involuntaria Vale Que no es octubre, coño Hola, Jay ¿Qué pasa? Oye, yo Sería un regalo maravilloso Para mi cumpleaños Que es el 23 de octubre Termina este juego Ah, que sí Pero no va a suceder 20 minutos para usted Yo creo que te lo daremos Que no me toque los cojones Morialti No me toque los putos cojones Ya, tío De verdad, ¿eh? Yo nos veo Las subas aquí El día 31 No, no, no No, gracias No Llevamos Y generalmente que me he contado 8 tramos de diálogo Acabo de venir de medio A escuchar 9 con el bus En Samen Eros Del final 9 Y es arte Esto me dice Que a lo mejor Genial, Jade Ha escuchado De Chosen Samen Hostia, no me acuerdo Cual es esa hora Pero Guay La BSEO del 9 Mola Usa saludos a todos O sea, Jade Hola Buenas Que lo sepáis Vale Será una broma Espero Como que jade 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 Por favor Pronuncia bien su nombre No, para ti no es jade Que hoy es octubre Es tan falso Como los billetes de 500 Emoticón o cararriendo Lekupaz Que hoy es octubre Es tan falso Como los billetes de 500 No, no Que yo Que no es octubre hoy Que octubre será cuando ganemos el juego No te confundas Usted no comprende, inspector No puedo, tío No Simplemente Cabe un cuchillo Un cadáver Es decir Que el asesino Sigue libre ¿Eh? ¿No te has enterado? No te has enterado No te has enterado Hay que poner el vídeo Para que se entere Sí, sí Chichipaz No, pero así Voy a poner el vídeo Si el caso ha venido demasiada gente Es hora de que termine Ah, vamos a entrar Gracias a Dios Ya, al fin 25 de febrero 12.52 Tribunal del Distrito Será número Pero dentro de nada Tendremos que hacer el receso Para seguir a comer, ¿no? Porque son las 12.52 Claro, claro Ah, Alex Al juez El tribunal será unido Para tratar mal de juicio Contra Alan Sky Señor Esplundi Sí El comité de investigación Tiene previsto penalizarle gravemente Por sus actos Y yo era más de contento Gracias por la información Señorías Sí, bueno Era lo que tendría que irónico, ¿eh? Por lo general Ahora es cuando la acusación Llama a un testigo Pero No es fácil decir esto Verán Hay cierta preocupación Por que el señor Esplor Haya Al grano, señor ¿He hecho un pacto? ¿Piensa que me han manipulado A los testigos? ¿Qué le he dicho eso? No lo has dicho Pero lo has insinuado Que lo mismo Está solo que La gente habla Y... La gente habla Mira como la suelta El juez, ¿eh? Mira como la suelta La gente habla Radio patio Vayan al grano Que esto no es La historia interminable Hola, Andy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vayan al grano Que esto... Exacto Esto no es la historia interminable Totalmente Juez dimisión Juez dimisión Exacto Muy bien, su señoría Tengo una solución Una solución Visto, lo visto La acusación permite a la defensa Que llame al resto de testigos Perdona, ¿cómo que yo dimisión? Pero bueno Yo bien Efectivamente, no hay dimisión Como bien dicen ahí en la grada Pero bueno Pero nunca se ha visto algo así ¿Ves? Hasta el juez me ha dado razón ¿Cómo vas a dimitirlo? O sea, ¿cómo voy a dimitir yo? Es que una solución Tengo habitual Juez dimitir Además, si Meru Dimitir ¿Quién pasa El juego? Los diálogos Es verdad No podéis No podéis controlar el juego Sin mí Yo hago Lo de los subtítulos Lo descargo Y lo pongo Y lo hacemos aquí No puedes hacer nada No está en español Con estos gráficos Si está en español Con estos gráficos No tengo en español No terminamos en tres meses Como he dicho antes Es una solución poco habitual Echar a Meru Pero Meru presidente Sentirle Exacto Meru deja de chuparte No No, no Me gusta chuparme los dedos Deja de comer pipas No, jamás Jamás Así quedará claro Que no he faltado Nada con este tío De hecho luego voy a ir por un polo lastivo Y voy a chuparlo bastante No doy crédito No me estoy Meru no ha dimitido Y a dar un Y va a chupar un polo Es para que el juicio siga adelante Exacto Lo voy a gozar Vamos con una zeta Gozadera Yo no me acuerdo Cómo era eso Muy bien La defensa Es que lo de gozada También no te impone Por favor Estoy hablando Por favor Cállense Por ahí me entiendes Cabrón Los cabrón Se está entendiendo Sí Juez por favor Denme el mazo De la justicia Por favor Eso Dale El mazo De la justicia Perfecto Es que no tiene que durar Lo tengo que chupar Y ya está No hay falta que duerte mucho Moriarte De la defensa Puede llamar al siguiente testículo Tú eres el único Que me equipea Las conversaciones A los demás Les puedes dejar hablar Pero a mí Ni me termina la fase Señor Roy ¿Te das cuenta Que esta es su última oportunidad? A espabilar a todo el mundo A espabilar a todo el mundo Si ya no te estoy equivocado Pata los cojones El juicio habrá terminado Pues voy a guardar Miren Ven Sí Hay que guardar Yo no te sigo equivocado Hay que guardar No Que me ponen game over Igual pero juicio acaba La defensa llama a declarar Pero hay que acabar Al jugador del video ¿Cómo que cobarde? ¿Perdona? Te voy a banear Moriarte Claro que lo puedo sacar Claramente El verdadero testigo Es el señor Goodman Por supuesto Claro Porque no va a haber una Ouija Exactamente O volvemos a la reina El atacantamiento También No quiero decir Lo que opino Yo lo veo Mira llego el de las saps Oye pero que es un pony No le digas Ojo Que ha llegado aquí Manowar El jeque árabe De las mil saps Dice Hola que tal Soy tu menstruación Yo no tengo de eso El caté si No yo hoy tampoco Así que a mi Déjame Por cierto Por cierto Manowar Nos ha dicho por aquí Moriarte De que si somos puntuales Regalas mil subs Pues prepara la cartera Tú prepara la cartera Y nada El verdadero asesino Obviamente Si no os habéis dado cuenta Pues espabilad Es este señor Vamos a acusar A Daymungan este Así que A por él Por favor No te pongas Chulo Que te salta Los diálogos Jajaja Y nada Si lo ha sido puntual Hoy no Otro día Yo a sacar la carterita Ya A las mueren Deja las 10 Y El mismo Que lo que ha Libre Exacto Y tiene que ver Con nuestro caso Durante dos años Trabajo Codo con codo Con acusada En ese papel Que estoy dando Suavemente No, no Y tan vacía Como que te la vamos a vaciar Nosotros con la sub Puedo que el señor Ganco No se desobra Los detalles De este crimen Me encanta Volcar este papel Me relaja Creo que Deberíamos Escuchar su opinión Sobre el caso Le valga Digo Sin duda A ver más Compartimos Con un poco de suerte Debería estar todavía En el tribunal Y está claro Que es la última persona Que se dejaría Manipular por mí ¿No está de acuerdo O Su señoría? Sigue soñando Ah, pues Entonces no chula Esto es De acuerdo Alguacín Trae el señor Cantal Estrado Ya voy ya El testigo De la vida Su nombre Es tu profesión ¿Estamos de WhatsApp? Estaba a punto De irme a comer Su nombre Es tu profesión Señor Algún día De invitar La profesión De lo que tuve Estás Asesino ¿Estás seguro De que quieres Hacer esto Worthy? Su nombre Y su profesión Pero no se ría Vigal Estamos en un juicio Serio Vaya Te hace ser duro ¿Eh? Por favor Señor Gant Vale Me llamo Damon Gant Soy el jefe De policía Este Tiene Sobre dos Y de azúcar Porque habla así Muy bien Jefe Gant Este tribunal Dez A escuchar Sus testimonios Ay Guay Grighty ¿Por qué Esa cara tan larga? Comencemos Por el incidente De SN9 Uf Como regala Este papel Ah ¿Aquel caso En el que La hermana de Lana Asesinó al fiscal? Yo creo que Ese caso Ya está resuelto ¿Queden algunos detalles Por aclarar? ¿Ah sí? Como cuáles Como el papel Que usted jugó En dicho asunto Hijo O eres muy valiente O muy idiota Ya veremos Si no es el idiota Se me ha clavado Una pipa Por cierto La garganta Estoy bien Pero un trozo de pipa Ay duele Te dije que dejara las pipas Ya calla Ya sabrá Ya sabrás Que el jefe de la policía Joder No puedo ni hacer la voz Tío Joder Está bien señor Gant Lo dije Es que te voy a Te voy a pegar Ojo Pero si tiene razón Ahora te voy a pegar Don Klaas Boca a boca No 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 Don Klaas No Fuera fuera Vale Ya sabrás Que el jefe de la policía No gracias Exacto Que el jefe de la policía Cuenta con muchas armas A su disposición ¿Armas? ¿Plato plomo? Claro Mi testimonio Sin ir más lejos Mejor Don Klaas Nepe a boca A Merulla Madre mía Moria Que estás tú Muy sabido No tengo por qué declarar Si no quiero Madre mía La que se va a liar Y mi Fénix Ya ha puesto Los huevos XDDD Es cierto No es la realidad No es la realidad Pero Si esto resulta Ser una pérdida De tiempo No digas Que no te la No te la Advertí Muy bien El testigo Comienzo El testimonio Yo voy abriendo No voy abriendo la vía Por otro lado Sí, sí Mejor Mejor porque yo esto No sé nada Vamos rapidito Sí Mejor Si mal no recuerdo Neil y yo Interrogábamos a Dark Aquel día En fin Se nos escapó Y el apagón Empeoró aún más Las cosas Al entrar en mi despacho Me encontré a la nave Parece ser que había Manipulado la escena del crimen Como verán Yo no falsifique nada Nada Ah no, ah no Sí Fue entonces Cuando restaron a dar Él Yacía inconsciente En el suelo Cuando Emma empujó a Neil Parece quedar Que se dio un golpe En la cabeza Todo parece claro Si el jefe de policía Puede negarse A testificar Más vale Que de donde me hace duelo Y rápido Vamos a canjear El lascivo Y pone en la cinta de vídeo No hay una cosa Ni otra Por cierto ¿Has encontrado la guía Frankie? Sí, la tengo A ver Que no se dio A mismo presionar Y tinta Ah, vale Pero que no se dio Ni un golpe en la cabeza En sí Loquito Es que se atravesó El Lo de la estatua No, el otro El otro O sea Habían dos El asesino El asesino Y Para que lo colgaron La pinche cinta Con el muñeco Ese todo cringe Totalmente Tengo una duda Dice Manowar ¿Qué duda? A ver Y mientras vamos presionando A este señor Para que nos den Si Manowar Recuerdo Aquel día Se celebraba Una entrega De premios En la comisaría Sí, Decate Sigue siendo La niña repelente Sí, pero Ahora mismo Estoy en En modo Vacaciones Esto he visto Así es Se puede decir Que soy un adicto Al trabajo Te recoge su premio Neil estaba lleno De energía Quizás Eso fue lo que asustó A Dark Lo que le hizo huir No lo recuerdo bien En todo caso Ella no estaba Cuando Dark Escapó Vale Seguimos presionando Entonces ustedes Se van a ser Otras ¿Verdad? Es cierto Pero Dark Consiguió llegar Al ascensor Y Neil y yo Te relajas Y Neil y yo Nos separamos Él subió Por las escaleras Y yo bajé Al piso de abajo Obviamente No vas a bajar Al piso de arriba Pero bueno Podía decirse Que Tuvo suerte No, mejor Saco en el piso Del medio ¿Te refiero Al corte de electricidad? Vaya tela Ah, sí El ascensor Se detuvo De repente Y yo me llevé El surto De mi vida Aunque supongo Que No tan grande Como el que se llevó Neil Cuando el cuchillo Atravesó su corazón Que chistoso Menuda suposición Qué chiste Chiste Podían contarnos Qué es lo que vio Algo muy impactante Neil Neil Y el asesino Estaban tumbados En el suelo Entelazados Metiendo Sus manos En ¿Al qué También estaban En el suelo Manoseando? Sí Y parece ser Que se dio Golpe en la cabeza Después de Y perdió El sentido Junto a ellos Estaban Estas dos Pobres chicas Realizando Una opción Esto no Juego de tronos ¿Vale? Que soy Hermana Vamos a ver Emma lloraba En los brazos De lana Pensándola ahora Supongo Que ella Sabía Lo que su hermana Había hecho ¿Cómo se puede Saber eso? Por el cadáver De la víctima Había sido Desplazado Entonces Usted encontró El cadáver Cerca A la superior Rana Exacto Como dijiste Antes Fue mi armadura La que apuñala Fiscal ¿Verdad? Sí Sí En fin Serafín Así que afirma usted Que la falsificación Ya había tenido lugar Cuando usted Entró En un despacho Eso es exactamente Lo que digo Puedo comprender Los motivos De la ana Pero Mover un cadáver Y esconder pruebas Es algo Imperdonable En cualquier caso ¿Qué sucedió así? ¿Tambás tu mirada En el testigo O no has tu mirada En nada? Es muy guay Es mejor que digas Su mirada Al alta del juicio Esa larga Y grande Alta Esa larga Guardin 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 Que labia Tienes Pero Que prueba relaciona Gan con la falsificación El video Para que reconoció Que fue ella La que falsificó Las pruebas Pero esa es toda la verdad ¿Y la caja fuerte? Yo quiero relacionar a Can Con el incidente de alguna forma Seguro que el vídeo se ha cagado ¿La caja fuerte? Te digo lo que es ya Sí, sí, sí No, no, dilo, dilo Vete a la última Y le tiene que presentar el jarrón Vale ¿Ves? Pues eso El trozo de jarrón Que estaba dentro de la caja Mira que en verdad En verdad lo había suponido Que era el jarrón Lo había pensado Lo había pensado Pero no sabía dónde presentarlo Pero sí La última cuando dice Yo no pude facilitar nada Vale Aquí Bueno Y hacemos gente para adelantar Porque esto es mucho texto Y hay ganas Y si no nos terminamos Exacto O sea que Hay que acabar ya Los cheats Los buenos cheats A la Tongo Exacto Tongo a joderse Usted afirma No tiene nada que ver Con la falsificación Pero me temo que Podemos a lo contrario Papito Explícate Papito En su despacho En su despacho Se encontraron Varias pruebas Tejarrón Por ejemplo Tan horrible Hijo azul Que se enseñó antes Hecatetongo Un trozo de este Esa ron Tan sus Hecatetongo ¿Por qué? Ah vale No pero tú no has visto El sorteo de ella ¿Eh? No sé Dicemos Ah vale Manowar Manowar ha dicho Hecatetongo Capullo Capullo Todo el mundo sabe El ton caso Que hubo Totalmente Todo el mundo lo sabe Que fuerte Si no me toca a mi Si no me toca a mi No tengo O sea Tengo Efectivamente Todo lo que no sea Que me toca a mi Tengo Pues ya no es toco Ni con un palo Ala Me muteo Que diamantica Bueno ¿No has leído esto? Don Don Si creo que sí No Vale No lo he leído No solo eso La lista de pruebas Presentadas Anteriormente Dice Dice Manowar Ese libro era de Frankie Tongo 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 Mira que le gusta Deja de hacerte La drama queer Tiene de capeo Pero respéndole Cuando yo deje de hablar Por favor Señora Esplote Esplote Y mi culo No era ¿Cómo era? Estoy oído Rebota No se aplata En mi corazón Algo así Que llegue Ya Yo quiero Su paladero El caso Del sombrero Por favor O la otra persona El señor Es un tal Música Y nos hafrido Esparra Vos andas Por favor Tongo la orden Guapa Pues déjame el mazo Que le voy a dar uso El mazo El mazo El mazo El mazo 18 de febrero Fin de jubile Al fin de jubile Manovarra Y en al Grande juez Que estaba en un cajón De su escritorio Señor Ten Si se acuerdan De los mazo Porque estos dos Están intentando De campear El juicio Me encanta Moriarty que dice, a este mismo 18 de febrero, fin del juego y boda de Manowar y Ekater. Lo mejor es que a Ekater no le van las bodas, así que está complicado eso, ¿eh? Me da una alergia. ¿Cómo? ¿Dónde? Como las barbas de Manowar, así que F. Los que se pelean se desean. Los que se pelean se desean. Sí, ya. Ambas pruebas descubiertas en su despacho. Ya te digo yo que no Moriarty. Yo digo que sí. Demuestra que la fecha de la boda va a ser el 2 de febrero. Que eso también está implicado en la falsificación ilegal también. Esto. ¿Juez? ¿Juez? ¿Jezagán? ¿Qué significa esto? Juega. ¡Oh! La Reinox de corazones nunca se equivoca. Aquí tenemos a un abogado a la altura de Worthy. Lo reconoce, entonces. Reconoce que participó en la falsificación. Perdona, Moriarty está casado. No inventes. ¿Quién? ¿Yo? Dirás más bien tú. ¿Yo? ¿Qué tengo que ver? Yo que ver con esto. Bueno. Tú eres el cosecolo, mi despacho, para encontrar esta prueba. No solo los fiscales son capaces de falsificar pruebas, ¿sabes? Los abogados también saben hacerlo. ¿A qué sí, Grady? Sí. Sin embargo, esto es trobar su último presente durante la investigación. Worthy, pequeñín. Ni siquiera los detectives pueden escapar al preso de la ley. Te aseguro que Dick será castigado como ha servido. ¿Qué? ¿Qué? Si el suelo de cáncer sigue bajando, terminará por pagar para trabajar. ¿Qué? Bueno, teniendo en cuenta la presencia del inspector, explíquenos por qué estas pruebas estaban en su despacho y su relación con la falsificación de pruebas que tuvo lugar en el tránsito del crimen. ¡Ay, señor! Los chavales de hoy en día no saben hacer la O con un canuto. Ok. Me encanta, tío. Oye, esa traducción está muy bien hecha, ¿eh? Sí, 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 me ha encantado. Esa traducción está muy bien. A ver. ¿Qué era? Un trozo de un jarrón y una lista, ¿no? Tú mismo podías haberlos dejado en mi despacho. ¡Mi despacho! Además, no puedes demostrar cuando se descubrieron estas pruebas. Si se encontraron después de que condenarse a nadar, ¿qué? No sirven de nada. Y yo no tenía ningún motivo para falsificar nada. ¿De qué me habría servido manipular la escena del crimen? ¿Señora Bright? Sí, en su señoría. ¿Se acaba la escena del crimen? Debería haber seguido el protocolo como extensión. Sí, soy el jefe de la policía. Tienes claro eso, ¿verdad? Esto no va a quedarse así. De hecho, creo que voy a presentar cargos contra ti. Para que aprendas. Señor Grant. ¿No podría presentar esos cargos mañana? Porque el juez está cansado. Hoy deberíamos... Ya sabe. Vale, señor. Pero a cambio... Eso es mío. No, lo de señoría es de Garth. Lo de señoría es de Garth. Eh. Era mío. Lo sé, lo sé. En el mismo lugar de siempre, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, que tienen estos un encuentro lascivo. ¿O qué no estás contando? Se está comunicando por telepatía o algo así. Oye, aquí cosas turbias no, ¿eh? Mmm... Cuidado. Cuidado. Estos han quedado para echar un polvo. Vale. Y después de esta creación, vamos a ir presionando. Me voy buscando la guía. Me voy buscando la guía y yo voy presionando. Vale. Una pasión. Vale. Hay que volver a presionar todo. Pues sea. Esto... No, ya lo he oído, ¿no? No, no, esto es nuevo. Ah, vale. Me gustaría que dejar a ver. Y revisar acucesiones infrontadas. ¿Huele mucha hamburguesa? ¿What? Ahora, ¿dónde está él? Supongo que está diciendo eso. Ya, ya, ya. Tienes razón. No tendrías... No tendrías narices de hacer algo así. Gatti, el juez, tienen negocios sucios en algún recóndito lugar oscurito. Sí, sí. ¿Qué? Yo también quiero participar en ese cuarto oscuro, en unos negocios. Y yo, pues, que se puede ser que una vez me colen un rancho de ganado y... ...que se me había caído una pipa. ¿Qué te estaba contando? ¿Has escuchado? Sí. ¿Qué pasa, TV? Muchas gracias por esos pitazos. ¿Cómo está usted, señorita? ¡Viva la Z! ¡Viva la Z! ¡Y viva la piña también! ¿Qué tal la playita? Vas a ponerte ahora, ¿no? A hacer tú... Ah, vale. Que ya estará... Estará en directo esta mujer. Sí, porque... Vale, voy al directo. Obviamente. Vale, vale. Perfecto. Vale, vale. Pues ahora te dejaré... No, no hay latigazo. No hay latigazo. Está... Está out. Vale, vale, Rebe. Pues luego te... Te dejo el desktop. Además, no puedes demostrar que no pusiste allí las pruebas. ¿Verdad? Si tienes pruebas de lo contrario, las vas a necesitar luego. Ya terminaste este juego que... Rebe, en eso estamos. En terminar el juego. ¿Sabes? En terminar el jueguito. Estamos en ello. Así lo termino ya. Ahí estamos, ahí estamos. Está claro. Hablo del momento en el que encuentre tus huellas. Sí. Si aparecen tus huellas dentro de mi caja fuerte... ¡Tu investigación será ilegal! En mi vida me había topado con un tío tan vagoso. ¿Qué quiero decir? Esto no es más que una hipótesis. Claro. Pero supongamos que puse esos objetos en mi caja fuerte. Algo así. No tiene por qué co... Vale. Me había asustado. Digo, se me ha ido decidiendo la puta. Vale, vale. ¿Por qué constituye una falsificación? Me ha asustado. Tanto cagado yo. Si esconder pruebas de una escena de un crimen nos falsifican... Popó. Sí, popó. Todavía no he terminado, señor Bright. Todo depende del momento en que se encuentre hacen dichas pruebas. Pues parece ser que no... No figuraba en la lista de pruebas, ¿verdad? Podría haber aparecido después de tener que Dark fuese condenado. Ah, qué bien le vendría eso ya, ¿no? Con el jargon golpearon a Dark. Sí, con el jargon golpearon a Dark. Mike. El jefe está planteando una posibilidad. Mientras usted no pueda desecharla. Sus comentarios, por muy ocurrente que sea, solo nos harán perder el tiempo. Vaya, cállese. Tome algo que no sepa. Hágale, hágale. Vamos, Bright. Piénsalo. ¿Cómo puede mirarme a los ojos y decirme eso? Porque soy inocente, querido. ¿Te acuerdas? ¿Quién asesinó a Neil? Y la última palabra, asesinar, es apropiada para este caso. Pero en los sumidas cuentas, la responsable del desgraciado final del señor Marshall fue Emma Sky. ¿Ves? ¿Y ahora qué? ¿De veras, jefe Gant? Como mínimo, usted obtendría un importante beneficio de esta situación. No, sí, no lo sabía. ¿De qué beneficio hablas? Esta es su posición actual como jefe de la policía. La resolución del incidente SL9 aseguraba su ascenso a jefe. Me parece un motivo más que suficiente. ¡Esta sí que es buena! Que alguien llame a la ambulancia. ¿Era un arepa a este señor? ¿De verdad me crees tan incompetente? Sí. ¿Qué quiere decir? No necesitaba este caso para conseguir ese ascenso. La resolución del incidente SL9 tan solo aceleró los trámites de algo inevitable. ¿Es eso cierto, Edgeworth? Uy, te lo van a nombrar, que es de todas formas. Ten más cuidado cuando acuses a alguien si no quieres que te acusen a ti. No seas idiota, Worthy. Parece que no me conoces. Pero me importan tres cosas. Yo, yo mismo y mi persona. Y todo el mundo lo sabe. Me gustaría cambiar un poco mi declaración, señor. Claro, si la ruego. Vale, ahora sí que tienes que presentarla. Vale, ¿el qué? Lo busco. Vale. Así adelantando. Ah, no, tienes que presionar. Tienes que presionar otra vez. Otra vez. Ah, tomar por culo. Madre mía. La presión. Lo siento, pero solo me preocupa una persona. Yo mismo. Esa chica. La hermana pequeña de Lana. Si crees que sentí pena por ella, te equivocas. Tienes razón. Usted no es un tema de la persona. Implacable con el crimen, implacable con la gente. Esos son mis lemas. Elimina a todos los gámenes. Con usted mismo no es tan implacable el día. ¡Qué gracioso eres, Morphe! Alguna ventaja tendría que suponer hacer eso. Esta no hay budista. Realmente yo no hay margen. Señora de la competencia. Ah, sí. Eso iba a ser. Es cierto. Usted no ayudaría a nadie sin pedir nada a cambio. Pero si pudiese beneficiarse de ello. Claro. El mismo se ha delatado. Lo hace todo por el mismo. Pero eso no implica que le viniese bien general. Claro, chantajea a alguien para tenerle comprado. O beneficiarse de alguien. Exacto. Quizás sin se animaría a ayudarle. Señor Wright. Se ve que está usted empeñado en presentar al señor Gantt. Como un buen nombre. Siempre dispuesto a echar una mano. Este juez de Filipollas. Gracias. Este juez de la oposición es muy flojito, eh. No quería decir eso. Yo sí. Muy bien. Y le pregunto. ¿A quién cree usted que el jefe de Gantt ayudó a facilitar las flores? A esta. Esa. Sí, sí, es esa. La fiscal general, la Nascay. La acusada. Es que es lo que tenía ganas de hacer hace un rato. Acusar a esta señora. De esto. Creo que es obvio. Dada las circunstancias. Uf, qué fresquito de papel. El Mascay fue la víctima de una serie de desgraciados acontecimientos. Es lógico que su hermana fuese la primera mujer en ayudarla, ¿no? En cuanto a jefe Gantt. Seguro que tenía una buena razón para aceptar la bendición de ayuda de Ana. Y esa razón es, claro está, el beneficio personal. Beneficio personal, ¿qué quiere decir? Tenía dos buenas razones. Exacto, tenía dos buenas razones. Es verdad, tenía dos buenas razones. Digo, la tasa de resolución del incidente es el enueve. La Mascay fue nombrada fiscal general en la oficina del fiscal. Nunca mejor dicho. La persona que se encargó de este ascenso fue usted, jefe Gantt, al cual señaló. Pero, ¿qué beneficio sacaría Gantt de ese ascenso? Puede controlar la fiscalía general como una variante. Uno más uno igual a dos. Es decir, ¿puede ejercer una autoridad delimitada sobre las investigaciones? Quiero esto decir que, a pesar de la apariencia que ha ido del señor Gantt, ¿le gusta jugar con bayonetas? Claro, ya se hace con su vez también. No, te entiendo. May mía, este juez necesita estabilarse, ¿ya? Por marioneta, se refiere al que es obligada a seguir, no sé, no te aquí. Lo ha saltado, lo ha saltado al juego. Lo ha saltado al juego. No, no, lo ha saltado al juego. No sé por qué. No, no, pero lo que decía algo así, seguir instrucción. No, pero también lo doy más. Resumiendo, el juez es inculto. Así, muy en resumen. Señor juez, ya andan dando un libro de la red para que usted se conoce el reconocimiento. Sí, sí, señor Gantt. Ayuda a Hola Mastery a falsificar las pruebas. Vale, Manuari, ¿qué te había pasado que había servido el reinicio del PC? Bueno, no te preocupes, aquí estamos. su motivo para la fiscal por favor deje su tiempo su voz inquieta su voz callada su motivo no ha sido porque para callar a esta persona y usted dejará apuntar con el dedo por favor las niñas no hablan usted señorita Emma callada si yo ahora mismo no estoy en el juicio su motivo ha dicho su motivo ¿me voy a decir el motivo ya? estoy esperando el próximo interrupción de nuevo tiene mi razón el motivo era que quería para la fiscal general para luego de controlar a nuevo a sus anchas perdona ¿y quién es nuevo? decidé ¿cuál es tu vez he pasado el diálogo de ti en vez de a mí? Groighty pequeño tienes una imaginación desbordante deja que te pregunte algo ¿qué? ¿puedes probarlo? demuestra que yo controlaba lana por ejemplo ¿hay algo en la declaración de lana que te induzca a pensar algo así? tiene toda la cara de mero ¿verdad? se cae como una perra para proteger a Emma ¿qué le tardará contra el gant? me temo que sin pruebas sus afirmaciones se quedarán en meras cojeturas pues que mi pez es una patata y se quedó ¿en serio? ¿what? a ver es que escúchame a ver a lo mejor te pasó como a mí por las temperaturas revisando la temperatura porque no tiene que ver si no que hace tanto calor que al final peta a menos que otra vez eso también ocurriera en estos incidentes la mía temporal es este como una moza alta ¿cómo? pero que dice de una moza pero que dice la mía de una moza es este mi puñeta verde madre mía ¿qué incidentes? ¿qué incidentes? o sea por la puta cara ahora le dice lo de la moza ola ola ya lo he pillado mal guay que se pone con una moza y que si no la que el pc debería ser baja porque el pc está en corriente da igual el mío también se cae sobre calentó con el calor es la dura más que la obra del escorial ya verás sí estoy contribuyendo a ella la muestra del inspector de Bruce Burman el cual lleva por otro año para resolverlo literal la fiscal se comportó de forma extraña durante este juicio es como si alguien la estuviese controlando tiene la cara tiene algo mojado morfi ten cuidado con lo que dices no quería que te pasase nada malo qué quiere decir lo que quiere decir su señoría es que el jefe Gann está implicado en la muerte de Dispertor Kutma y no sólo eso sino que además Kutma carga la lana con las culpas para cubrir su implicación silencio orden de la sala te ha dicho silencio le ha costado al juez conectar sus neuronas le ha costado ya señor Bright usted tiene que estar cambiando esto esto es un tan imposible como que había un fiscal también asesino ¿sabes? o sea el amante con palabras más simples lo que ha dicho el señor el amante demasiado tarde señor Bright ya no podemos echarlo parece que está decidido llegar hasta el final de este asunto ¿puedo demostrar esto señor Bright? claro que sí le vamos a abrir una guía para demostrar y yo voy a guardar ¿quién señor el más alto cargo de la policía está implicado en el crimen? yo me entré y me he hecho un asista ¿vale? bueno la cuestión es un criminal Claro, en verdad tiene sentido, porque esto es lo único que... ¿Te ausentas, dices? Sí. Vale. Es que hace 7 días long-kart, dices. ¿Algún número de la lista? No, porque tengo el este silenciado. ¿Quién habla? Por favor. La niña que se paga, Emma. Había un número en la lista, cuyo dueño no podemos identificar ayer. Gracias, Emma. 777-777-7. Lo siento, pero no podrás demostrar que ese es mi número de carnet. Es un número. ¿Eh? ¿Cómo lo sabe? La caja fuerte del despacho del jefe de Gantt. Requiero un código para abrir. Un código de 7 cifras. ¿7 cifras? Para todo decirnos... Eso me tomo, su señoría. El código era 777-777. Y lo más importante, un 7 más. Muchas gracias, Liz. Como el último número de carnet que nos queda por identificar. Gantt, usted entró en la sala de pruebas el día del crimen. ¿Por dónde va en la sala? Gantt, ¿qué tiene que decir a esto? Nada. La investigación de la defensa en mi despacho va contra la ley. Y conseguiré que el señor Gantt reciba la máxima penalización por ello. Pero ahora, a ese tribunal le exige una explicación sobre el uso de dicho carnet. Jefe Gantt, ¿entonces lo admite? ¿Usted entró en la sala de pruebas el día del crimen? ¿Y qué? Soy el jefe de la policía. Tanto en la sala de pruebas como en el baño. ¿Qué importa? Puedo entrar donde me plazca. Dígame, ¿cuándo entró en la sala, iba solo? Siempre voy al baño solo. Y a la sala de pruebas, también. No sabía el inspecto al clima con usted del día, ¿verdad? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Por qué iba a estar conmigo? Llevaba días sin verle. ¿Y si que llevaba días sin verle? Gantt. Me temo que se acabe de traicionar a sí mismo, su sucupción. Aquel día, usted estuvo con el inspector Kuhlman, perdón, de salida. ¿Qué quiere decir? El objetivo de este juicio es terminar la compañía de la gran Skype. No, su señoría. Me lo ha quitándose con una pipa. El objetivo de este juicio es descubrir la verdad. Si el jefe Gantt se reunió con la víctima el día del crimen, debemos descubrir una única cosa. ¿Qué ocurrió durante dicho encuentro? En ese caso, señor Bright, le exijo que nos muestre pruebas. Demuéstrenos que la víctima estuvo con el jefe Gantt el día del crimen. ¡Coño! ¿O sabe lo mismo? ¿El... esto, no? ¿O qué? Como es que no está Frankie. Pero sí, yo imagino que se ha rescrito el canal, ¿eh? Porque ahí... No, no, no me dejan. No me dejan. Pero bueno, yo creo que sí, que es esto porque... Joder, o sea, estuvieron ahí. Yo creo que es esto, otra vez. ¿No? Sí, totalmente. Pues mira, me han dicho que no. Un narrador muy mal hecho, tiene que haber algo más sólido que esto, que no te alcanzó el día. No, la icuna alcanza. Esto porque no tuvo que veras, en fin, antes. La mente interrumpió sus meditaciones, pero... Se puede, ¿no? Se puede, ¿no? Se puede, está esperando. ¿Cómo? Ahora sí, puede, guardando. Ahora sí. Aunque me hayan quitado una oportunidad, esa no pasará. Me quedan aún suficientes. A ver. ¿Por qué no vienes a verme mañana? Puedo ayudar tras delactar tu carta de despido. Da igual, usted ya ha despertado alguna en aquel día. En ese caso, señor, va a decir que el muestre fue. Otra vez. Otra vez. Demóstenme. Ok. Mmm... Sí, porque la he fallado. Sin guía, la he fallado. En torno de objetos perdidos, de luna. Ajá. He perdido el carne, vamos. He despertado que uno ha perdido su carne el día del crimen. Frankie 1-0, Meru. Ah, pero es que Frankie me está ayudando. No estamos compitiendo. Espera, un segundo. Sí, sí, sí. Para ser más exacto, James Marshall se lo robó. Así. Así que el espectro Kuhlman hizo una reclamación por un objeto perdido. Esa reclamación tuvo que hacerla ante el jefe de la policía. Por tanto, usted tiene que tener dicho informe. No puede estar seguro de si realmente hizo esa reclamación. La hizo. ¿Por qué lo sé? Se preguntará. Porque necesitaba entrar en la sala de pruebas aquel día. Necesitaba entrar. Para revisar el traslado de las pruebas. ¡Oh! Vaya juez. El inspector Buma le rió el tiempo de esa reclamación, jefe Gantt. Después. La hizo. Se le acompaña al inspector a la sala de pruebas. ¿Que yo le acompañé? Es la única forma de que le asesino al inspector Buma mientras enlazada. Espera. Adivina lo que vas a decir ahora. Que yo, el jefe de la policía, asesiné al pobre Guzmán. Exactamente. Pero espere. El jefe no tuvo por qué acompañarle a la sala de pruebas. Le pudo bastar con dejarle su carnet. Sí. Ahora que lo mencionas, creo que se ajusta lo que pasó. Lo siento, pero no solo es posible. En el registro, su carnet solo se usó una vez. Pero usted nos mostró su carnet. Y se lo ves a prestar el inspector Buma. Lo que ha encontrado en su carnet. Lo que ha encontrado en su carnet. ¡Cacaroto! 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 ¡Ay, Dios! Y probable que el crimen no fuese premeditado. De su sano juicio elegiría a Broly. Digo, a la comisaría como escenario de un asesinato. ¿Estás en el crimen o se llamó a Alán a la oficina del fiscal? ¿Por qué? Fácil. Para desembarasarse el carnet de curma. Sin embargo, ¿el cabra va a aparecer en el aparcamiento de la oficina del fiscal? ¿Cómo pudo llevarlo hasta allá? Estuve en el departamento de policía todo el día. Raperos, sabiendo que la ley va a estar en la oficina del fiscal con la ceremonia. Todos excepto yo, parece ser. Aún así, sigue siendo el jefe de la policía. Usted cuenta con todo el cuerpo a su disposición. Ah, ¿te piensas que se lo encarga a un agente? Oye tú, ¿llevaste cada vez la oficina del fiscal? Más bien no. Efe Gant, usted dejó todas las pruebas necesarias para que podamos demostrar que usted trasladó el cuerpo a la oficina del fiscal. Y yo que todo este tiempo pensaba no terminaría hasta por fin este caso. Quiero una prueba así mismo, palo. ¿Cómo pudo el jefe trasladar el cadáver? El tique del parque. Muéstrenos que esa prueba. ¿El tique? ¿Esto? Perdón. Vale. Esto es eso. Vale. Así es como ha trazado el cuerpo del stepcord Kutma. ¿Un rectivo de aparcamiento? Miles Edgeworth. ¿Qué le ha de fin? El cuerpo encontrado en el maletero del coche de Edgeworth. El cadáver se trasladó por medio de su coche. ¿Quiere decir que yo que yo trasladé el cadáver? Exacto. Pero espere. Pero si ya le dije que no tenía interés de volver a mi oficina para la deuda. Pero volvió. Dígame por qué. ¡Para! Me pidieron que fuera aquí. Me lo pidió la otra persona. Me dijo que quería que iba a dar a un estornillador en la oficina de fiscal. En cualquier caso, en el día del incidente lo llevé a la oficina de fiscal. Claro, que sea el jefe policial. y le dije, oye, tengo aquí un estornillador random. Llévatelo. Literal. Llévatelo, ya ves. Y le dije, voy, 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 voy. Pero ya ves que lo que en realidad llevo a la oficina de fiscal no fue un estornillador. No, algo un poquito más grande. Sino el cadáver de la víctima en su maletero. De verdad, no pudo mentir el cadáver en el coche. Edgeworth. El cuerpo es que está el Guzman. Se desplazó en un maletero del coche, señor Edgeworth. Sí. A no ser que el jefe de Guzman pueda darnos otra versión. No, no, esperemos, esperamos. Esperamos, esperamos. ¿Por qué le iba a pagar la señora lo había pasado? Porque la señora se quedó con un paso cerrado. Solo hay una explicación posible para duermar el cadáver a su cómplice. La señora Danascae. Silencio, silencio, silencio. ¿Qué pasa aquí? ¿Nadie va a refutar las escandalosas acusaciones de la defensa? Pero, señor juez, usted es gilipollas ya, o sea, de verdad. Por favor. Aquí guarde la fotografía que la señora está sacó a la oficina de la oficina de la oficina. En esa foto no se ve comúnmente en el cadáver el control del inventario. Más bien todo lo contrario. En la foto se ve cómo sacan el cadáver del inventario. Señor Ganta, por favor, diga algo. Creo que... Es la hora. La hora es bien. Lo siento, Gouraiti, pero señor y yo hemos quedado para comernos un helado. Y hay que llegar temprano para que te sirvan las especialidades del día. Combinado de helado, este está. Pero, un interrogatorio no terminado. ¿Te acuerdas de lo que te dije antes? Un jefe de policía cuenta con todo tipo de armas a su disposición. ¿Almas? Como el derecho a negarse a testificar. Quiero acogerme a esa derecha. ¿Qué? Esa derecha no puede dejar ser ligera. Hay ciertos riesgos a tener en cuenta. ¿Ve que puede escabullirse así como así? ¿Escabullirme? No me hagas leír, Worthy. Yo apuñalé al pobre Guzman. Es eso lo que quieres que diga, ¿no? Pero de tener alguna prueba concluyente, ya no le habrías enseñado. Bueno, yo... ¿Crees que le encargará a Ana que se deshiciese del cadáver de haber sido así? Demuéstralo y acabemos ya con esto. Sí, por favor. Si lo repito, señor Wright, Diamond Band es el actual jefe de la policía. Este tribunal no tolerará ninguna acusación contra él si no va acompañada de pruebas. No sé si tengo esa prueba. No la tienes. Ah, vale. No la tengo. Vale, vale. Ok. ¿Su señoría? ¿Tiene alguna prueba concreta de gigantes sino a Guzman que es de no Alan Sky que es el que es el fuerte? No, una prueba. ¿Tiene alguna prueba concreta? No conviene enseñar pruebas con el niño mismo. Estoy convencido de ellas, bonito narrador. No sé, señoría, de momento no tengo ninguna prueba concluyente. ¿Lo ves, señor? En ese caso, este tribunal se debe obligado a penalizarle por sus acusaciones contra el jefe. ¿Qué? son los juegos y las apuestas son altas. Y parece que la diosa de la fortuna está de mi lado una vez más. bueno, señor, te dejo Ernesto. Y se puede. Cabo. Le había avisado, señor Wright. Esto es un afrento de un agente superior a las fuerzas del orden de nuestro país. ¿Seguro que había que hacer esto, Frankie? ¿Seguro? Selecciona, todavía no tengo pruebas. Ah, vale, pues sea. Lo que... Vamos a ir y te creo. ¿Qué? Ve, acaba de... Vale. Contra la diosa la fortuna, ¿eh? Pues deberíamos tener unas palabras con ella. Señor, ¿qué decir? Lo más bien con una dama que conoce toda la verdad en este caso. A ver, ¿qué pasa con la mujer? Y a la otra aún no hemos tenido el honor de escuchar. Una dama que no tiene. Creo que se ha cortado. No, no, me ha conocido toda la verdad. Otro testigo. Tranquilo, tranquilo. No, normal. A falta de pruebas concluyentes tendremos que descubrir los testimonios. Pero el jefe el gancetor a su derecho no declarar. Hay alguien más. Otro testigo que se para todas las dudas planteadas hoy. Este juicio. Alguien que se encuentra en esta misma sala. Lana. Señor Schwartz, ¿de quién se trata? Efectivamente. ¿Por qué me lo pregunta a mí, su señoría? ¿Se acuerda? Hoy es la defensa la que llamo a los testigos. Me encanta. ¿Se va? ¿Has visto ese testigo? Posible que siga a contar la verdad. Pero ya no hay vuelta atrás. Sí, su señoría. La defensa llamo a declarar... Alana, ¿no? Alana. Toma ya. Ya. La acusada. La señora Alana Sky. Ella estaba en la pacamento subterránea a las 17.15 el 21 de febrero. La misión es deshacerse del cadáver. Siguiendo las órdenes de cierto personaje. La acusación no tiene nada que ocultar. Muy bien. Este chibonel va a tomarse yo como descaso del dictamado. Toma lo que te parió. Por favor. En 15 minutos escucharemos al testimonio de la acusación. Dios mío, mi vida. Esto no me lo creo yo. Bueno, seguimos, seguimos. Se puede, se puede, venga. Venga, gente, que hoy nos lo ha acabado. Hombre, que sí. venga, va. Venga, descansito. Se levanta la sesión. No sé quién es. Espera. No sé quién es, no es aún. ¿Eh? Hostia. Señor Grant, pasaba que se quería ir a almorzar. Escúchame bien, Lana. Sí, hija, Lana. No creo que haga falta que te lo diga, pero si le dan la razón al señor Wright, las consecuencias serán terribles. Eh, señor Wright, ¿verdad? Eso es. Tu hermana será declarada culpable del asesinato de Neil Marshall. Ah, eso no va bien. Muy bien. Aunque, claro está, tú nunca apoyarías estas acusaciones inaceptables, ¿verdad? De todas formas, que eres advertida. Bueno. Me voy y que he quedado para almorzar. Ea. A ver, yo no quiero decir nada, pero este tío acaba de lanzar dos amenazas en dos declaraciones. Y aquí el tío va amenazando a gente y nadie va y le pone una cosa o lo para. Pero, señor Wright, nada, bueno. Bueno, ya ya he dicho, si no hay más sujeciones, se le va a trasasión. Madre mía, este juez, qué inutilidad, el señor. Buen día. Contento, está el rey. 25 de febrero, 14 de febrero. Una cosa, este juez, digno de la justicia de España. Y voló. El distrito se le acusa a los números 2. Total. Bueno, todavía soy inocentible. Gracias por tu ayuda, Edgeworth. ¿Qué me he perdido? No había sido caído a mí. Nada. Nada, nada. Guay. Comiendo. Ya puedes seguir durmiendo. Ya te avisamos si continúes a hablar. Eso. SFF. Me he ido a pieza, ¿verdad? Inspector Council. ECA te hace algo que este mes no cobras. Yo no soy inspector. ECA te hace algo que este mes no cobras si no curlas. Ah, pero ¿desde cuándo yo le pago a ECA? No, si me tienen aquí encerrado en un sótano. O sea, que ya ves tú. Y tampoco cobro ni nada. De calidad. Ah, cierto, los antismos. Con clínicas rosas. Yo pago en zetas. Pues mi vecino iba a currar este. Super a gusto entonces. Ah, no pasa nada. Es que yo podía hacer. Te ha cojado en unos minutos, ahora vengo. Vale. pero tú alter ego sí. What? Te sustituyo yo, Don Glass, tranquilo. Tú no, pero tú alter ego sí. La niña, la niña repelente, ¿no? ¿En mi despacho? Claro. Voy a empezar con aquella chica con moño que trabajaba como usted. lo que faltaba tener a este de Maya, ¿sabes lo que faltaba? Lo que faltaba, por favor. ¿Se refiere a Maya? En fin, me parece que nos hemos quedado sin recursos. El jefe Kant lo ha vuelto a hacer. ¿Cómo es que siempre sale con la suya? ¿Por qué es el jefe de policía y estáis todos corruptos? A lo mejor, ¿eh? Es injusto que tenga la derecha a no testificar. ¿Qué es el jefe? Recuerda lo que dije el jefe. Pero, señor Kant, ese de hecho no puede usarse a la ligera. Hay cierto riesgos a tener en cuenta. ¿Riesgos? ¿A qué se refería con eso? Es fácil. Si la enseñe a la edad son todos los brazos. Es decir, que perderá su derecha a tomar la palabra. ¿Quién es? ¡Ah, mira! Ahí estás. ¡Despierta! ¡Ema! ¿Estás bien? Espera, que me estoy estirando. Sí, cuando recuperé el sentido estaba en la enfermería. He escuchado el juicio desde la tribuna. Bueno, en sueño, ¿sabes? Es que te acusas, dice Morianti. Sí, ahí estaba yo en el séptimo sueño ahí. Así que la ha escuchado todo. Esto... Emma, siente lo que dije antes. Ah, no se preocupe. No dijo más que la verdad. ¿Sabe? Es extraño. Casi me siento aliviada. ¿Aliviada? Sí, será por la seta que me he comido antes, pero bueno. Por fin he descubierto lo que sucedió en realidad. Y pensar que durante todo este tiempo mi hermana estuvo siendo chantajeada por ese hombre horrible. Yo ya lo hizo todo solo por protegerme. Bueno, para protegerme. Es que me acabo de despertar, ¿sabes? Pues puede que la nombrase fiscal general. Todos los que la conocían decían que habían cambiado. Nos ha jodido, claro. Así le resultó todo ser más fácil. ¿Más fácil? ¿El qué? ¿Qué crees? Seguiría sobre la mente. ¿Qué me más cortito, rey? Seguro que ella se ha cerrado en sí misma. Para obligarse a hacerse... Perdón. Para obligarse a hacer cualquier cosa que el jefe le pides. Seguro que por eso se volvió tan fría. Fue todo por mi culpa. Todo porque yo asesiné al señor Marshall. Oiga, no se eche la culpa. Si quiere acusar a alguien, acuse a la sociedad, señorita. Ah, muy bien. Muy bonito todo. El fiscal general podría engañar a todo el mundo con sus pruebas falsas, pero no puede engañarme a mí. Recuerdo cómo empujé al señor Marshall contra la armadura. Ya. Ya veo. Bueno, debemos volver. Es la hora del acto final. Espérate que se me ha dormido un pie. Emma, ¿por qué no esperas...? No, no. Voy con ustedes. Quiero estar presente. ¿Cuándo Alana conté la verdad? Vamos, es hora de acabar con esto. Sí, bueno. Eso te lo has pedido tú. Continuará. Continuará. Le he dicho que tres meses aquí te puedes seguir. Hola, Zubi. No, pero bueno, vamos a seguir. Podemos seguir un poco más, ¿no? ¿O qué? Yo por mí sí. Yo creo que quiero acabar todo lo que sea. Vale. No, no, bueno, llegas tarde, no, llegas, bueno, llegas. pero por fin, suéltame las cadenas, anda, que tengo que hacer... Vale, besa a amear. De hecho, yo también voy al... ¿Qué? No, que es broma. Debes decir que me soltaba la cadena. Ah, vale, ah, vale, pues yo sé que voy a amear. No, 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 no. Tranquila, Zubi, que Meru siempre llega tarde, emoticono, caral. Perdona, Moriarty, esa es una mentira como una casa, chaval. O sea... Si vas a amear, por favor, dejad que el micro, que no queremos escucharlo. El micro está aquí, señora, querosa. Bueno, montaos una conversación de las puestas turbias. Y ahora vengo. Vigiladme el chat, ahora vengo. Yo no, que me hacen cosas rojas. No se mete conmigo. Pero si yo estoy callado. ¿Por qué? Ya te digo. Ay, qué pena de vida. Ha dicho que no quieres... Yo no soy yo la niña referente, ¿sabes? Yo he estado callado cuando Manu ha hablado un poco al principio y vos ya me callé. ¿Eh? Yo no estoy hablando, estoy diciendo algo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, pero no me estoy metiendo contigo. Uy, qué raro. Ay, bueno, cuéntanos algo. ¿Yo? ¿Por qué? Aquí te escuchamos. Aquí te escuchamos. Venga, cuéntanos. No, no tengo nada que contar. Mi vida aburre. O sea, te coges ahora esa última enmienda, esa, a no declarar. ¿Qué opinión tienes del juicio? Que quiero que acabe. Que me da igual ya a quien me tan culpable, sinceramente. Un día más, venga. Un día más que se puede largar mucho, ¿sabes? Señor juez, a ver, impresiones, por favor, impresiones, señor juez. Bueno, yo digo que este juicio sea el último. ¿seguro? Ay, qué pena. Tienes que dar juicios. Hala, este es el último que haga. Sí, ahora nos vamos a pasar a la medicina. En plan doctor house. Venga. Yo lo veo. Medicina, tío. ¿Ah, que sí? Por favor, los forceps. Estoy muy... ¿Cómo estás? Teresa, hija mía. ¿Eh? Ah, ¿eres? Papi, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Papi. Ay, papi, anda, dame money para irme de compras. Papi. Pi, anda, papi. Papi. Papi, 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 suelta la cáltera, papi. Papi. Ahora explica por qué viene todo esto. Vale, para que tranquilo entienda, Teresa es el hombre de este personaje en mi serie. Oli. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Teresa es el personaje de Ekateri. En mi serie. Estoy a ver si... Estoy a ver si papi suelta la cartera. Pero no suelta él. Papi, papi. Papi. El personaje de Ekateri es tu hija en la serie tuya. Guau. Sí. Guau, o sea, vale. Pero no hago de niña repelante, hago de mí misma. ¿Ven? Sí, repelante. Ha dicho que no quiere escucharle, pero nada que no quiere verle, muy sospechoso. ¿Cómo? ¿Qué dice Moriarty? No sé. No entiendo nada yo. No, del chat, del chat, no sé. No entendía Moriarty, Moriarty, no te entiendo, hijo. Pues nada, me voy a... me voy a abrir el polo del activo. Básicamente. ¿Qué? Mirad la cámara, el entenderé. No puedo. Este... El polo, el polo, el polo turbio. ¿Veis antes os dije que me tendría retoños antes de acabar este juego? Voy a chupar, güey. Ojo, dice Moriarty. Antes os dije que Meru tendría retoños antes de acabar este juego y ya tiene a Ecate de juego, de hija. Dios mío. No, es Alex. Vale, me encanta esto. He guardado, ¿no? Y pone aquí, juicio 2, continuará. pero ¿cuántos juicios me quieres poner? Me cago en tu puta vida, ¿sabes? A ver, no tenemos una guía por ahí, por favor. Alguien nos diga por lo menos cuántos juicios nos quedan. Por eso estamos yendo rápido. Pero ¿cuántos juicios nos quedan? Nos queda una declaración de Lana con su interrogatorio, otra declaración de Lana con su interrogatorio. Muy bien. Si ha declarado una vez que se lo pregunten todo junto, coña. Otra declaración de Lana con su interrogatorio y ya está. Vale, pues nada. No se puede ver los juicios, ¿no? Otros puestos distintos. 25 de febrero, 2 y 21. Tribunal del Distrito, sala número 9. Vale, venga. Bueno. Quiero pasar a la señora a la pasca y su vuelo estrado. Por cierto, Hécate, para que tú hables más, tú vas a hacer de Lana y de Ema. Tú vas a hacer de Lana también. Vale, venga. Así hablan más. Y yo voy a hacer de Fénix hasta que venga de un clase. Vale. Amaya. Incesto. Incesto, dice. Señor, Ascay, usted es la fiscal general. Y todo lo que tiene claro lo que tenemos es usted. Pero, señor Edward, usted ya sabe todo. Usted ya sabe todo lo que he hecho estos últimos dos años. Claro que sí, pero estoy apesando. Declare ante tu bien, señor Ascay. Bueno, si yo declaro. Y no olvide que está bajo juramento. Queremos que nos cuente la verdad. la verdad. Amenazada por el jefe de Gantt. Que concepto. Lana, pase lo que pase, siempre serás mi hermana. Nos ha jodido, niña, lo llamamos el código genético, hija. Es que... Yo se me animo, la madre me la va a perder. Comience con su testimonio, por favor. Para empezar, hábrenos de su relación con Gantt. Uy, es tema privado, ¿eh? Ahí no hay. Todo depende de su testimonio. Es la única oportunidad que tenemos de coger a Gantt. Precisamente esa relación, coger a Gantt. No hay salto. Trabajé junto a Gantt durante años. Esta teoría del chantaje no es cierta. Yo fui la que falsifiqué las pruebas hace dos años. Cuando descubrí el cadáver del fiscal Marsal, yo alteré la escena del crimen. El único motivo que tenía era inculpar a Dark. Emma no tenía nada que ver. ¿Está usted segura de lo que dice? Su señoría, estoy compensando un delito capital. Por supuesto que estoy segura. Pero, ¿Lala? Si dice la verdad, el jefe Gantt no tiene nada que ver con el mundo. Eso es lo que ha firmado desde el principio. Por favor, señor Rai, ayúdela. Se está sacrificando por mí. Pero bueno, Eto, muy buena. Hola, gracias por la Rai. Por favor. Eto, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Habéis estado con el live for life ese. A ver si te veo con el juego ese que la verdad que no te he visto. Mucho tal y no te he visto. Hola, sonyxie. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el directo? Nosotros estamos aún con Fenix Bright porque esto no acaba en todo en todo va para largo. Cada vez estamos más cerca del final pero bueno. No pasa nada cuando se pueda. Nada, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, pero tú ganas de cotillar que hay con el jueguito. A ver si conseguimos. Ya se lo queda el capítulo final. Ah, mira, pues estamos parecidos. Ahí estamos. Ahí estamos. Nosotros también. Pero, ¿y si está diciendo la verdad? Está mintiendo. Conozco a mi hermana. Cuando habla con tanta frialdad es que está ocultando algo. Pero por dentro se está retorciendo el dolor. Sí, no hay tiempo para andar haciendo sus posiciones. No te preocupes, cena, cena y muchísimas gracias por la raíz. Esto, de verdad. Un besito. Que vaya muy bien. Buenas noches. La derecha puede comenzar sin pectorio. Tienes que presionar las cuatro dineras en principio. Vale. Perfecto. ¿Cuántos años exactamente? Desde que me nombraron inspector a jefe. Veamos. Yo tenía entonces 24 años. así que han pasado cinco años. Señor juez, está ahí. como le gustan los palos a Meru. A mí me encantan. Seguro que Lana era muy buena. Venía a la misma escuela que mía. Demondant era un inspector muy prestigioso. Por eso esta teoría del... No, eso ya lo has dicho. Recapacite, señora Sky. Usted no ha asesinado al inspector Guzmán. Eso me dijo usted ayer en la prisión. Sigue sin entenderlo, ¿verdad, señor Wright? Un testimonio realizado fuera de un tribunal tiene tanto valor como un simple cotilleo. Yo apuñalé al inspector Guzmán y... ¿Lo hizo para ayudar a su hermana? Joe Dark era un asesino en serie. Mi hermana estuvo a punto de convertirse en su víctima aquel día. No quería que ese incidente arruinase su vida. Pero lo hizo en legítima defensa. No la habrían acusado de nada. Esa no es la cuestión. Ella estaba traumatizada y todo por culpa de ese tipo horrible. Por eso no podía perdonarle. Lana. ¿Lo hizo así después de pasar dos años? Un momento. ¿Dice que lo hizo usted sola? Sí, fui. ¿Podría decirnos que encontró al llegar a la escena de aquí? Parece ser que fui la primera persona en descubrir la escena. El cuchillo roto del trofeo al rey de los fiscales estaba clavado en el cadáver. ¿Qué? 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 Pero si el fiscal Marshall falleció por un accidente desafortunado. Eso es lo que a usted le gustaría. La realidad es que no fue mi hermana la que acabó con la vida del fiscal. Fui yo, no. Puedo fantasear todo lo que quiera, señor Wright, pero no cambiaré mi declaración. ¿Es decir, que el fiscal Marshall murió a mano de Barker? Algo así. ¿Puede ser cierto? ¿Qué sucedió con el otro arma del crimen? Va a llevar una navaja automática. La encontraron en el suelo cerca del cadáver. Supongo que se le cayó durante la pelea. No fue así. Está tapando sus mentiras con más mentiras. Todo para protegerme. ¿Qué dice usted al llegar al final del crimen? Porque después de todo, se lo que le ha hecho. Sí. ¿Esta es la cuarta ya? O sea, presiona, ¿no? Sí, presiona. De esta manera ahora se tiene que ampliando y ya debe que eso ampliando. ¿Le está saltando el juego? ¿Qué botín? ¿Qué botín tenía? Lo asata al juego, ¿eh? Yo me quedo flipado. Sí, sí. Usted debería saber lo mejor que nadie, Edward. No sé por qué hacen eso, pero bueno. Siempre ha tenido la cabeza sobre los hombros. Eso puede ser un fallo para la nación como todo el mundo, claro, obviamente. debe ser un fallo, porque sí, ¿no? Espera, a ver. Vale, sí, sí. Sí, lo hemos producido. Vale. ¿Por qué movió el cuerpo? Vale, yo voy a guardar mientras. Sí, porque no se nos vaya a traer todo. No importa. ¿Por qué movió el cuerpo? Vale. Cuando apareció la escena del crimen, ¿dónde se encontraba el cadáver? Estaba donde usted creía, junto al escritorio el jefe gano. No, se encontró junto a su escritorio. ¿Por qué lo llevo allí? La razón es simple. Bien, pero nada, es por su testimonio. Ahora empiezo. ¿Cómo? No, que ahora hay que hacer otra cosa. Ah, vale, vale, vale. No, espera tu momento que es esto y te hacen una cosa de disco. Ya está. La respuesta es la respuesta a la adulta dable. ¿Estos nuevos o no? Estos nuevos, sí, y tienes que presionar. Vale. Vale, lee esto, Hecate. Los trozos del jarrón que se rompió durante el incidente ponían en peligro mi plan. ¿Ha dicho trozos de jarrón? Sí, ese maldito jarrón que Urbae nos enseñó antes para demostrar que dar cometió el crimen. Pensé que sería más convincente desplazar el cadáver. ¿Entonces cuando encontró el cuerpo el jarrón ya estaba...? Sí, estaba roto en mis pedazos. Al ver la escena del crimen quedaba claro lo que había pasado. Neil Marshall estaba muerto y Dark yacía inconsciente en el suelo. En otras palabras, el jarrón tuvo que romperse durante la pelea. Entiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no, porque soy yo hablando de a ti. Es que estoy ahí otra vez. Ya, ya lo sé. ¿Qué sucede, Emma? Por lo visto, el jarrón se rompió en el instante en el que se cometió el crimen. Pero tengo la impresión de que no fue así. Tiene que haber una contradicción en algún lado. De todas formas, yo fui la que llevó a cabo toda la falsificación. Vale. A ver. A ver, vete para atrás para la declaración de antes para que has presionado. Vale, vuelvo. Vuelvo. Que sé guardar, ¿no? O sea, esta, las trozos. Y ahí presentas el jarrón. Ea. Si el tío escribió Emma en el jarrón sin romper. Me encantan los splits. ¿Qué splits? ¿Cómo? O sea, el gráfico, el juego, el jarrón. Vale. Y nos trae las animaciones de los personajes. Ah, sí, están genial. La verdad que sí. A la, señoras que hay en dos minutos. Señora Sky, entiendo cómo se siente. Cometió ese crimen hace dos años para proteger a su hermana. Se refiere a la facilitación de pruebas en la zona del crimen del marzo. Si el juego, ah, sí, sí, es tan genial. Por cierto, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido todo? Oye, le escuchas pasar el Sekiro, ¿qué te has pasado al final? ¿Qué te has podido pasar? Si yo me tenía aquí. Si la verdad sale a la luz los dos últimos años de su vida resultan inútiles. Aún así, me veo obligado a llamar la atención sobre una grave contradicción de su testimonio. ¿Una contradicción en mi testimonio? Está durillo, está durillo el viejo ese. Vale, vale. ¿Y yo sé que hay... ¿Qué contradicción? A ver, sí, la verdad que está durillo ese voz. Pues hay un voz opcional, creo, el eco. Tito textualmente su declaración. Los trozos del jarrón que se rompía durante el incidente ponían en peligro mi plan. Eso es. ¿Qué problema hay? Es un pequeño descuido, realmente. ¡Hostia, Mendy! ¿Qué pasa? ¡Mendina! Muchísimas gracias por esa pedada de ser nadie. Sé que te había sido... Voy a hacer la promo. Sé que te había sido hacer viento y eso cuando yo estaba por ahí. ¿Qué tal? ¿A qué habéis jugado? ¡Ah, Lucius! ¡Hostia! ¿Cómo te ha ido el Lucius? Contadme, bienvenidos todos. ¿Qué tal te ha ido el Lucius, tío? ¿Qué le han hecho ahí las tetas? ¿Qué le han hecho? Ah, vale, este clip me encanta. ¿Qué le han hecho las tetas? O sea, maravilloso ese clip. Al final no me pierdo el final. Exacto, al final no. No, bueno... Todavía nos queda. Sí, es que aún queda. No sé yo si hoy lo acabaremos. Porque tampoco quiero que se haga muy tarde que después tenemos planes. Así que no sé yo. No sé yo si... No, no creo que lo acabemos hoy. Porque yo estoy cansadete de stream. O sea que no... Pero bueno. Quedará un directo más. Aparte de este. Eso sí que yo lo digo. No, no, hasta las 8 de la mañana va a seguir tu tía, ¿sabes? Mañana termina las aventuras del niño para su... ¡Hala! Para su normal. ¿Por qué? Tiene una cara el nene. El nene Lucius. Es el niño malaje. Pues guay, guay, Mendy, me alegro. Nosotras aquí estamos. Que al fin hemos acusado... Es que la llamo. Es que hemos acusado al jefe Gant y dice... Dice, ¿no? Que me niega a declarar y dice, pues ok. Pues estamos interrogando ahora a Lana, a la fiscal. A ver si le sacamos la verdad. Verá, la víctima nos dejó un mensaje en el jardón escrito con su sangre. Espérate. Ya está. Sí, sí. Parece ser que el fiscal lo escribió en los últimos segundos de su vida. Hay continuaciones de continuación. Mareando con el final como el Lost to Ice y te gusta meter expectación. No, me gusta descansar. Es lo que me gusta, Mendy. Me gusta descansar. Vale. Mañana no creo que haya intento de nada, ¿vale? Pero... Y al Lost to Ice le queda un directo también. Ya te lo digo. Exactamente. Y ahí radica la contradicción. Si la víctima pudo escribir... Yo estoy por aquí. Vale, Frankie. ¿Don Crash también? Sí. Ah, mira, me venía a la vez los dos. Me encanta. A ver, eh... Pues nada, os habéis perdido que... Eh... Sí. Sí, lee esto, lee esto. No, no, sí, yo he pedido un rey. Yo estaba viendo todo. Lo que pasa es que estaba sin cortador. Ah, vale. Ok. ¿Dónde me di? Juntos. Mendina. Mendina, Mendina. Oh, a Lucius. Joder, qué bujo de gracia. Y estábamos hablando de que hoy no creo que lo terminemos. ¿Verdad, Frankie? Porque queda aún... ¿No? ¿En serio? Sí, queda... Ahora queda otra declaración que directamente que presentar. Ah, vale. Ah, vale. Muy bien. Así es que declaración. Ajá. A ver, yo sí... A ver, yo os lo digo claro. Si queda media hora, continuamos. Si queda una hora, no. Porque estoy cansado. Y luego, pues eso, luego quiero hacer otras cosas. Vale, va. Ea. Venga, dale. Vale, ea, ea. Si la víctima puedo escribir ese mensaje en el jarrón. Pues todo está full. El jarrón está amostazo. Vienen de chingar, exacto, Moriarty. También perfecto de los dos, ya ves. Ya te vale, no acabo. Voy a meterle caña, Manuán. No me presiones. No nos presiones. No había podido escribir el nombre de Ema, sube un jarrón roto mil pedazos. Sí, de discotecas. no te voy a sacar que no me gustan las discotecas. ¿Por qué te vas a hablar? Señoría, parece que... De putes, no. No, yo eso no. Necesitamos más información sobre este jarrón y sobre el mensaje escrito en sangre. Creo que se nos acercaba un detalle sencillo. Hola, Janux. Don Klaz me la suda así por la puta cara. Señor Skar, en un sentimiento válido como cualquier otro. Me parece correcto, Don Klaz. Parece que usted sabe tan poco como nosotros. Eres más graves, pero bueno, por favor. con respecto a la verdad en la que nos encaminamos desde hace tres años. Ala, mensajes eliminados por turbios. Censura, pues toma eliminado. También. No te preocupes, no te preocupes que... Ala, ala. Vale. Díganos simplemente lo que vio con todo detalle. Le enviamos toda la información para llegar a la verdad. Dilición. Vale, Janux. No, no. Jossus. Moda latigazo. Exacto. Janux, no va, no vea, no participe porque ya no hay pocos personajes y estamos llegando al final, ¿vale? O sea que ahora ya. Estamos intentando arasearlo lo más posible. Sí. Muy bien. La testigo, posiga el testimonio. La latigación de censura. Hombre, si me insultáis, sí, por favor. ¿Insultos? No. Sí, es que ya es tarde, Janux, no te preocupes. Ya te tenemos en cuenta para la charla de Fenigrae otro día. Me fijé inmediatamente en los rastros de sangre del jarrón, pero la habitación estaba a oscuras y no tuve tiempo de examinarlos. Para ahorrarme problemas, limpié la sangre. Los trozos del jarrón eran grandes, así que estaba segura de tenerlos todos. Lo único que quería era limpiar los de sangre antes de que los descubriesen. Vale. Declaración 4 y el jarrón otra vez. Vale. El mensaje de sangre y el jarrón. Entonces, nueva fiscal general. Ella no quería que Dar fuese el verdadero asesino. Mucha, mucha alianza veo yo, Bendy. Os voy a surlar. Por eso intentó borrar la verdadera prueba. Muy bien. La defensa puede interrumpir el testigo. O sea, Moriarty, tú no tienes opinión ninguna. O sea... Vale, vamos a presentar directamente la prueba que estamos con la guía ya. Por eso no. Cuando dice los tozos de jarrón eran grandes. Vale. Ahí te han dicho algo. Ahí presentas el jarrón. Voy. Otra vez. Voy. ¿Te han dicho qué? No, para Don Class. ¿Quién? No, no leo nada. Eh... Vale, vale. Espérate que yo lo quiero leer por curiosidad. Ah, vale. Joder, macho, por favor. Por favor, ya no... A ver, espérate que no puedo hacer nada con él. Me cago en... Ahora. ¿Qué ha pasado? Nada, nada. No te preocupes. Puedes leerlo el texto y lo moderado o leo el mensaje por otro. Sí, no, no ha sido el chat. Ha sido yo. Ha sido yo. Nada. No vale la pena. Tonterías. Vale. presente. Perdón. No sé, no puedo leer el chat. No, es que no estoy en el chat. Ah, vale, vale. Ah, ¿te ha salido en el directo? No estoy en el directo porque si no se me va el discote. Ah, vale, Se le peta. Se le peta. Señor Sky, creo que este jarrón esconde una verdad que incluso usted ignora. ¿Cómo? Hemos encontrado el último toso de jarrón dentro de la caja fuerte de Kant. ¿En la caja del jefe? Pero, ¿cómo? Lo sabía, ella no tenía ni idea. Pero hay un algo más inquietante sobre ese último trozo. Eka te compra aún más inquietante, ¿sabes? Todavía tenía sangre. Pero testigo, caral, caral, que ella reunió todos los trastornos y los limpios de sangre. Sí, lo que nos deja una única explicación. La noche a que Fiskar Marzo fue asesinado. Usted no fue la primera en llegar a la escena del crimen. Hefingán llegó antes que usted. Quizás la acusada se olvidó uno de los trozos. Poco probable. Los trozos eran demasiado grandes como para no verlos. No es una inspectora como ella. Es cierto, todo el mundo como a Fiskar. Incluso yo perdí un día entero buscando mi dentadura pastiza. Madre mía, este juez, por favor. A mí me he pasado la rosa. A su señoría. Sos, moriá aquí, Sos. Cuando la testigo llevaba el despacho al jardín estaba rojo. Ah, cierto. Es imposible que alguien escriba un nombre sobre un jardín mucho año. Alguien llegó a la escena al crimen antes que la testigo. Sos, he escuchado. Si usted dando a entender que esa persona fue el señor Gant, estaba en el sitio de abajo buscando a Dark y además, ¿por qué iba Gant a romper el carro? Y la voy a acusar que fue de prevaricación. La cuestión es si llegó primero ¿por qué lo apunta durante dos años? ¿Y bien su señoría poder responder a eso? No. Dios mío. ¿Qué estamos en contra del juez o en contra de quién? No, no, el juez que está prevaricando. Ah, vale. No, no te lo estás que responde. Damon Gant llegó a la escena del crimen antes que la testigo. Tompeo el carro. Hola, espalda, gracias por ese right, host, host, right. No sé lo que ha dicho, pero bueno, gracias. ¿Cómo se llama una tosi? Ay, perdón, no me he dado cuenta de que lo he saltado. No pasa nada, no pasa nada, si lo que estaba diciendo era que borró quito un trozo y tal. Vale. Clasificación de pruebas. Vale, vale. Pero, ¿por qué algo así, señor Gant? Está claro si piensan todo lo que sucedió después. Pues después, al descubrir la escena en la de Sky creyó que suelta la pena era el asesino. Decidió a ser la nueve y le pidió cuidar antes. Kang le ayudó a falsificar pruebas para que culpase a dar ahí. Además, él es inocente y esa es la razón. La razón por la que se ha hecho en Sky se conductó en la venta y se acaba de desechar el pulgar porque sí. Dios mío. No, yo actué por mi cuenta. Se acaba de arrancar ahí, no sé, trazo de piel o algo. Por favor, hermanita, deja de proteger al jefe. yo no soporto verte sufrir así por mi culpa. No, Emma, no fue culpa tuya. Tú no mataste a nadie. No creas nada en lo que diga el señor White. Los abogados son capaces de inventarse mentiras horribles para salvar a sus clientes. ¿Mentiras horribles? Eso me lo dice mi propio cliente. Manda cojones, la verdad es que usted es de los que les gusta deformar la verdad. ¿Perdona? Pablo, un momento. ¿Y si seguimos aún en la trampa de Kant? ¿Algún problema, señor Berk? Puede que tenga razón después de todo. No entiendo. No, no lo sé. Yo no he dicho nada porque no dice la guía que haya que hacer nada. Vale, vale. Sí, sí. ¿Qué quiere decir White? Entonces, ¿es cierto que usted cuenta mentiras horribles, señor White? Pero, ¿qué dice, linda? Vamos a ver. Señorita Emma, primero, la educación, a eso de que usted no te da la culpa. Pero, señora Sky, voy a repetir su declaración. Escucha su mano. Pero... Claro, si las pruebas se falsificaron a sus espaldas, entonces, la muerte accidental de fiscal Marshall a las manos de Emma también pudo ser una mentira. Pero, ¿recuerda empujar al señor Marshall? Señor Sky, se lo ruego. Yo, yo no puedo. Usted ya no tiene nada que te diga. Este trato no va a cambiar nada. A no sé que usted lo diga por fin, ¿verdad? Muy bien. declararé lo que vi en realidad. Gracias. Muy bien. La testigo de fe una vez más y que sea definitiva. Por favor. Bueno, según la guía, no, ¿no? ¿O qué? Según la guía, te he dado... Vale, vale. Sí, la última declaración, ¿eh? La última declaración. ¡Ojo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Qué emoción! Cuando llegué, encontré al señor Marshall empalado en la espada de la armadura. En Moigar yacían inconscientes en el suelo, cerca del cadáver. Cuando vi lo que había sucedido, pensé que había sido ella. Por eso borré todas las pruebas que la pudiesen implicar en el crimen. Le pedí ayuda al jefe Gann para extraer la espada del cadáver y transportarlo. Pero si alguien manipuló la escena del crimen, fue de que él no fuese inocente. Increíble. ¿El cadáver estaba empalado en la espada de la armadura? Usted fue la única que lo vio. ¡Ojo! ¡Que se ve la luz! ¿Qué luz? Si tuviese algo en la prueba... ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿Le cuida pasada? La luz del final del crimen. La luz del final del crimen. La luz del final del crimen. Ah, vale. Sí, sí, sí. Ya estamos cerca ya. La piea lentísimo. Ya. Sí, que la tengo. Un poco, un poco. Sí. No me preocupes. No me preocupes. Se la di al señor Wright esta mañana. ¿Qué? ¿A mí? Sí. Ahora tienes que comprobar las pruebas. Es una foto que saqué de la escena del crimen, tal y como estaba cuando llegué. Pensé que podría ser lo útil. Ah, que nos han dado una prueba, ¿no? Sí, pero no me preocupes de haber recibido sin foto. Vale. Ahora cuando te deje o... Ok. ¿Lana lo sabía? ¿Lo ve, señor Wright? ¿Ya realmente confía en usted? La luz del service en media. Vale, ¿has leído el diálogo? Que es que no me entero. Sí, sí. Vale. Sí, lo he dicho. Vale, es que habéis hablado a la vez y no me entero de nada. Me acuerdo que le hagan que hice ninguna foto. Vale. Lana firma verse la edad de esta mañana. ¿Oh? Recuerdo que ella me dio algo. ¡Sacarte de la foto! ¿What? Gracias, Unchan, por tu apostación. ¿What the fuck? Ya, no me miramos. Por favor. No. Revisemos las pruebas de nuevo. ¿Qué? No deja, claro. ¡Colica, colica! La prueba es la ley de pruebas. Si tienes que comprobarla. Tú puedes ver una foto en alguna parte. Este es el cine. Vale. Ahí. Ah, esto. Sí, sí, sí. Eso. Y ahora comproba ahí dentro. Vale. Tíralo, rótalo, hasta que veas algo. Ojo. ¿No se puede abrir? Tiene su voz que se impulsa en el nuevo. A ver, hay una escena que se ha puesto en la manguera. ¡Mira, eso! ¡Ahí, ahí, ahí! Eso, eso, ahí, ahí. Ya lo he visto. Hola, a la izquierda. No. Ahí. Bueno. Esa es una, creo. Son dos fotos, ¿no? O una sola. No sé. Claro, esa es una. Aquí hay una foto. No lo sé, no. Es el. Me cambió la voz, pero bueno. ¡Oh, caray! Es la escena real del crimen. Ningún otro inspector vio la escena del crimen así. Por eso no contacté con el departamento criminal hasta que tuve lista la escena. Me encanta. El cartel serio es sana. Y el cartel... El cartel repelente es la niña. Sí. El cartel repelente es el cartel repelente. Sí. Sí. Señor Wright, ese trozo que falta en su chaleco, ¿eso podría ser...? Sí, sí. Bueno, ¿qué es el cartel normal? No te creas. El cartel normal tampoco. El cartel sería. Sería... Más o menos. La verdad que... No, el cartel sería su gana. Claro, claro. Pero la de EMA, 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 es una de cartel como siempre. No, no. Pero la de EMA siempre que tú conoces la del stream, en el stream es un poco más peor. Sí, claro. También en mis momentos. Lo he dicho peor, he dicho de otra forma. Que uno siempre cuando se pone delante de la cámara es distinto. Claro. No, no. Hoy me dirás que todos mis momentos. Te es un momento. Sí, dentro de casa. Todos tenemos nuestros momentos porque delante de cámara como que... Es como cuando eres actor. Cuando te dicen, algo cambia. No, no, no. No sé, depende. Depende, depende. Hombre, yo por ejemplo... Yo por ejemplo hablo ahora igual. Que se se habla en un cámara que fuera de cámara. En mi caso. Por ejemplo. Pero bueno, que ahí... Eh, se acaba, se acaba. Manu, a ver. Relax. Madre mía, que cansi no le quieren acabar el juego. Tú sí que eres cansi, ¿no? Ese trozo que falta en su... No, que... Bueno, da igual. A cajarme. ¿Querrás decir rebuznar número uno? Tú sí que rebuznar. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Eh, eh, me la has quitado. Tú también ya me antes, así que... Igual cual. La huella de una mano. Además, que antes del Dark Souls 3 va el otro, el... El de Shooter, ese Wolfenstein. Relax. Ese trozo de tela tenía unas huellas dactilares. Y esas huellas pertenecen al... ...verdadero asesino. M. A ver... ...que él, pero... ...esas huellas... ...son tuyas, Emma. F. ¿Por qué se ha puesto tan pálido, señor White? No, de todos modos, empezaré a esa la vez, Moriarty, que sí, ¿no? En fin, sigamos con el interrogatorio. Si nos revela la verdad, podremos enmascarar vereros asesino. Muy bien. La defensa puede interrogar al testigo. A ver qué hay que hacer. Al mismo, Meru. Ya, yo voy lento. Aquí no dice nada. Aquí no dice nada. Que hay que hacer nada. Ah, vale. Pues apresiona ahí. Presiona ahí. Presiona ahí para adelante. Ya va. Sí, presiona ahí fuera. Vale, vale. A presionar, va, que ya estamos cerca, la gente. Eh, eh, como que... Bueno, ya deja de lucubre... ¿What? Ya, pues ves, y por si es que dice que no pasa nada. Ah, mira, ahí estoy yo. Hay que ver, señor. Es la peor excusa que jamás he escuchado en un juicio. ¿Y este cómo apareció ahora en el juicio? No lo sé. ¿Y en el estrago? No lo sé. ¿Y qué? ¿Ahora quieres hacerme pasar por el malo? Si es así, quiero decir un par de cosas en mi defensa. Me temo que estaré para eso. Es verdad, porque como se ha negado a declarar, ahora cascarla. ¿Cómo? ¿Cómo hay? Usted se ha cogido a su derecho a no declarar. Pero si implica, tampoco puede hacer uso de la palabra. Los riesgos de los que ha hablado el juez. Siéntese, relájese y disfruta de ser una sola que poco a poco se afecta a su cuello. ¡Soy Bronnie! ¡Bronnie! ¡Bronnie! ¿Y qué? ¿Te crees que me importa? Tal vez se vea un sol montanos. ¡Montanos! ¡Me ha chasqueado el dedo! Siento decepcionarte. Pero no necesito hacer declaración alguna. ¿Qué quiere decir? Dejaré que las pruebas hablen por mí. No puedo tesificar, pero sí te puedo presentar pruebas. Es cierto. Espere. ¿Qué decir? ¿Que aún no quedó un par de cosas que ibas a presentar? No terminamos, ¿sí? ¡A mí no! ¡A otra persona! ¿A otra persona? ¿Qué dices a esto, Graity? ¿Por qué te has quedado tan callado? Tienes algo que enseñarnos, ¿no? Algo que demostrará quién derribó a Neil Marshall causándole la muerte. ¡Una prueba irrefutable! ¿Qué decir para todas las dudas? No hay pruebas que mostrar. Ah, vale. No hay pruebas. No hay pruebas. Vale. ¿Es cierto, señor Wright? Vamos ahora hasta prueba. Vamos a la declaración culpable de asesinato. Señor Wright, si tiene una prueba que no hayan visto, es cero de una vez. Relaje, señor Wright. O sea, si oculto la prueba, da igual, ¿no? No pasa nada. Es que te vas a ocultarla. Ah, vale. Miru, cuando toque el gas a usted, se lo va a pasar en un hit. Pero, pero que dices. Esto está loco. Bueno, ¿qué hago? Vale, que me lo pienso bien. No puedo tener ningún error. ¿Qué señor está a prueba? No. A prueba que muestra que me atrofíste almuerza. Señoría, en estos momentos no puedo presentar ninguna prueba. ¿Qué? ¡Mentira! Señor Gant. ¿Tú abriste mi caja fuerte? Y sé que te llevaste algo que había en su interior. La prueba es disfrutable. No sé de quién me habla. Señor Wright, ¿por qué no quiero enseñarla? Lo encontramos juntos. Ah, ya sé. Es porque sabes la verdad. Ah, que sí. Sabes de quién son esas huellas. Por eso no quieres enseñar la prueba. ¿De qué está hablando señor? ¿No lo entiendes? Mira bien esta foto. Fíjate en el chaleco de la víctima. ¿No notas nada raro a la altura del pecho? No, a la altura del pecho. No, no, ya. De parte de tu foto. De alguna razón. ¿Quiere decir que usted guardaba esto en su caja fuerte? Pero eso quería decir que usted, el jefe de policía, ocupe una prueba. Esto va a ser... ...de policía. Un poco para alto, ¿eh? Impresionante. Si te soy sincero, no pensaba que tuvieses agallas, Wrighty. Pero no voy a permitir que me acuses de asesinato. Voy a contar lo que sucedió en Dalida. ¿Cómo? Entonces, ¿te admiten? Yo fui el primero en llegar a la escena del crimen aquel día. Y se me ocurrió que podía aprovecharme la situación para controlar a Lana. Entonces es cierto que la manipulaba. Yo conocía a Lana. Si conseguía que pareciese que su hermana había sido la asesina. Sabía que, en cuanto a Lana viese la escena, me pediría ayuda. Le dije que manipulase las pruebas. Que clavase la punta de la navaja en el cadáver. Y que lo cambiase de sitio. Y usé... Y usé esas pruebas para cruzar el lugar. Tras manipular la escena del crimen. Escondí dos pruebas. Lo hice antes de que Lana llegase. Dos pruebas. Los dos objetos están en su caja fuerte. ¿Pero por qué? Para cubrirme las espaldas. Claro está. ¿Cubrirse las espaldas? Sabía que mi plan iba a funcionar. Pero quería estar preparado para lo peor. No quería que nadie me acusase del crimen que había cometido esta chica. ¿Quiere decir que tenía puesto el candidato cuando pacificó las pruebas? ¿Por quién me tomas? ¿Por un idiota como tú, juez? No soy el jefe de la policía por casualidad. ¿Ves ese trozo de jarro? Escondí el que contenía la parte más legible en nombre de Emma. No esperaba que Lana fuese a burlar. La sangre de todos los fragmentos. Ahora si falsificó estas pruebas, ¿por qué no manipuló también el mensaje del carro? Lo sé, que no sabe encendirse a tiempo. Por eso me quedé con una prueba más para cubrirme las espaldas. ¿Extrabación de tele? Venga, Gravity. ¡Suéltalo ya! Sé que lo tienes. Ahora tienes que mostrarlo. Ahora sí, ¿no? Vale. ¿A qué esperas, señor Wright? Entonces lo reconoce, señor Gant. Reconocer que escondió en su caja fuerte el torso de tela de hecha eco de la víctima. Sí, lo admito. Como jefe de la policía, no quería haberme involucrado en esto. Pero era preferible a que me acusasen de asesinato. Y bien, señor Wright, ¿qué tiene que decir? Hace un momento, dijo que no tiene ninguna prueba que mostrar. Mala jugada, Gravity. Tendrías que haberla mostrado antes. Ahora es tarde. Han sido en la larga batalla. Pero se acerca el momento de la verdad. Si no me equivoco ahora, la victoria será mía. Ahora sí. Ea. Y ahora, señoría, tengo una prueba que presentar. Esto es de tela. Vale. Sí. Muy bien. Veamos esa prueba refutable. La prueba te demuestra quién es el señor Fiscal y Marcelo. Esto es de tela. Ea. Deje que me asegure. El día del crimen, usted, corto este trozo de tela del chaleco de la víctima, ¿verdad? Sí. Por fin comienzas a entenderlo todo. Me he hecho hacer la situación. Hay una voy a ir en la otra dirección. ¿Cómo que en otra dirección? ¿Qué puedo ir? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Muriarty? ¿Cómo que dices? ¿Puedo ir en otra dirección? No entiendo eso. Puede decir que al juicio ahora va a girar. Puede girar hacia otro lado. Como por las declaraciones que ha hecho el tío siempre chulería. Hay cosas que sabe que no debía saber. Vale. O sea, vale. Yo tiro para adelante ahora. Yo tiro para adelante y escucha lo de la guía. Vale. Al buscar las pruebas puedes ir por la izquierda en vez de a la derecha. Ah, vale. Ah, vale. Vale, vale. Un tralento por todo súper profundo, pero verdad. Sí. Vale, vale. Maravilloso. Ya, pero es que yo soy así de guay. Como cuando solucionas luchador en los ojos de lucha, sí. Vale. Vale, vale. Esa vez. No señoría, la acusación solicita que se envíe esta tela al laboratorio inmediatamente. Son segundos de pérdida. La huella de ese trozo de cuero. Si está también impresa es porque tuvo que recibir un impacto fuerte. Quiero decir... Es imposible que sea falsa. Es una prueba auténtica y refutada. Eres corto de entendederas, Worthy. ¿Eh? Piensa un poco. Wright ya ha tenido esta prueba desde el principio. Pero no quería mostrarla. ¿Por qué? ¿Entonces usted lo sabía? ¿Sabe de quién son esas huellas? Señor Wright, ¿lo sabe usted? Lo sabemos, lo sabemos. ¿O cuál es la técnica que tiene que ser el acusión? ¿De quién son las huellas? Vale. Tienes que decirme quién son las huellas, de verdad. Vale. Mira. Muy bien, eso se lo diré. Pues nada, lo siento, Emma, pero al pozo. ¿Eh? Pues va bien, justo como no esperaba. Pero como que todo va bien. No sé. No sé. No sé. Emma Sky, claro. Sí. Es claro. El señor pues también quiere. Sí, ¿quién es? Emma, Emma Sky. ¿Qué? ¿Son mías? Lo siento, Emma. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijo? Eres de lo que no hay, Graity. Sabías que esta chica era culpable desde el principio. Y aún así, querías cargarme a mí con el crimen. Así que es cierto. Trágico, pero cierto. Excepto. El pujón contra el fiscal Marcos. ¿Cómo se atreve? ¿Es usted un monstruo? Señora Sky. ¿Usted sabía de quién eran esas huellas? Y aún así, usted... Actuó como si no lo supiera. Señora Sky, aún no hemos terminado. ¿Qué? El juicio no he terminado. ¡Joder! ¡Ja! No, pero... Pues yo creo que sí, amigo. No solo el juicio. También tu carrera. Has ocultado deliberadamente una prueba concluyente. Y eso, amigo mío, es una falta grave. En cuanto condeno a la cruzada, presentaré cargos contra ti. Me queda... Estoy escuchando ruidos externos. Creo que es don't class. Sí, es don't class. Vale. Me quedaré con tu placa, amigo. Solo un estrado y dos personas a la vez en el emoticono cararriero. Literal. ¿Y bien? ¿Se te ha comido la lengua al gato? ¿No nos vas a decir cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al haber convertido a una chiquilla en una asesina? Antes de eso... Me queda un punto por aclarar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Quién asesino realmente al fiscal Nate Marshall? ¿Cómo? Señor Gant, usted tiene toda la razón. Esta tela demuestra quién asesino realmente a Nate Marshall. Pero ¿quién fue? Fue a Mascay. ¿No? Me temo que eso no es posible. Espera. Ese trozo de té contiene una contradicción flagrante. ¿Qué? ¿Una contradicción? ¿De qué habla este talado? Hablo de una contradicción. Una contradicción que prueba. ¿Quién es el verdadero asesino? ¡Saca la guía, Frankie! ¡Saca la guía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo puede ser trato de tela? ¿Te cuéntale quién? Me encanta que el juego ha ido de pasito a pasito y ya está pegando girando zonas motales hacia adelante. Aquí termina su dinámico digno, jefe Gantz. Voy a guardar, voy a guardar. ¡Se viene un momentazo! A ver. A ver, porque yo no estoy entendiendo nada. Porque las guías se supone que son de ella. Pero bueno, a ver, pero bueno, a ver, a ver qué joder. Yo creo que, por lo que estoy viendo en la digital, puede ser. La prueba es la foto del crimen. ¿La foto de cuál? Del crimen. Ah, vale. La foto de la gana. Vale. Esta. Esa. Vale. Sí. Pero la tela tiene dos lados. Exacto. ¿Y qué se supone que significa esto? Es la foto que sacó la señora Sky. Fíjese bien. Del lugar en que está el agujero de chaleco. Sí. Se vea su camisa por delante. Aunque no es fácil verlo. Tiene el techo lleno de sangre. No, no. Nos queda poco, Yanux. Ahí quiero llegar. Su pecho está empapado de sangre. Es algo bastante lógico. Vale. La tela no tiene sangre. La tela está limpita. Claro. Ok. Está claro que su pulmón quedó perforado. La sangre voló de su boca. Oh. Pero este tozo de tela. Un momento. Este tozo de tela no hay sangre. De verdad. Tenían que mirar eso para... No. Las huellas de más caen están en la tela. Así que no me duda de que fue ella la que empujó al fiscal. Sin embargo... El señor Marshall no se clavó en la espada. ¡No! Esto no tiene sentido. No. El señor Marshall no se clavó en la espada cuando empujara. Mira que la había pensado, ¿eh? Yo esto la había pensado. Sí. Nadie parece que se dio un golpe en la cabeza y todo un sentido. Y si tú así, díganme. ¿Quién la mató? ¿Quién pudo llegar a la escena del crimen? Antes que la señora Sky levantó al fiscal inconsciente. Y me saltó la espada de la madre. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí, el tío fue un gilipollas, vamos, porque... Claro. En fin. Muy gilipollas. Cuesta. ¡Aaaaaaah! Cuidado, cuidado que viene por ahí, eh. Cuidado, eh. Y luego, para que pareciese que la culpable la muerte, la fiscal era él, ¿no? Esa es una persona que yo no me lo he hecho sobre el jarrón con la sangre de la misma. Después rompió el jarrón a Drede para dejar uno. ¿Viste? Y que la la creyese que su hermano era la culpable. ¡Hala, aleluya! Si fuera lo que me envía soñó existantes, era la primera persona que ella llegó a la vida. Usted le había cortado el trozo de pera de Chaveco de la víctima. Tiene gracia, ¿no? Gracias a su forma de cubrirse de las espadas, nos ha demostrado que usted fue el asesino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Falk Broly! Se terminó, la paja. No, te voy a ver un poquito. No, no, que él se ha terminado, ha hecho la paja. ¿No ha visto la paja? ¡Casi me atrapas! Pero me temo que tendrías que hacerlo mucho mejor Rechazo tus acusaciones ¿Qué significa que usted rechaza las acusaciones? Verás, ese trozo de tela es una prueba ilegal Orden en la sala ¿Qué disparate es ese? Una prueba ilegal no puede usarse para condenar a un sospechoso ¿No lo recuerdas, señor? Al principio, Grait ocultó la existencia de este trozo de tela Vale, esto ya lo hemos leído antes, así que... Al carajo Sí, lo cierto La de... Desde ese momento, la prueba dejó de ser legal Pero eso no es justo ¿En serio creías que ibas a poder conmigo? Al final, soy yo el que ríe el último, hijito Pero en realidad dijo que no podríamos estar en ese momento, creo, ¿no? Sí, dijo en ese momento No temo que la afirmación del señor Kant es ilegal ¿Qué opina, señor Esmo? Es cierto Una prueba ilegal no puede usarse para condenar a alguien Suponiendo que dicha prueba sea realmente ilegal, claro ¿Y bien, señor Grait? No es ilegal Vale Parece que al fin Al fin de este momento es ver a mi plan ¡Ojo! Un plan que no sé ni yo, ¿sabes? Maravilloso Yo estoy flipando Podrían sacar un DLCO especial de este juego con el juicio de Johnny Dean Ya, bueno Señor Grait, ¿lo reconoce? Lo que me faltaba, ¿sabes? ¿Se reconoce que ocultó legalmente este caso de Johnny Dean? No No Vale Es cierto Una prueba no se va a soportar Por tanto, esa prueba es ilegal No, no, no 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 lo es Señor Grait ¿Eh? Es que quisiese ocultarla Que no podía mostrarla ¿Cómo que no podía? Hay que seguir determinados procedimientos cuando se presente una prueba No 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 escuches un mentira, señor No es más que un cobarde No permitas que Ya, ya Solo queda una duda por resolver en este juicio ¿Es ilegal esta prueba o no? Muy bien Dejámoslo claro de una vez por todas Antes Usted se negó a presentar esta prueba Y puede mostrar que es una duda no fundamental Hágalo ahora Le doy pruebas La cual no me he leído, la verdad O sea, ¿acabo? No, pero no La presento Sí Toma ya Espera El vídeo Esta es mi prueba, su señoría El vídeo es el corazón final del vídeo ¿Qué es eso? No 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 te has saltado No leí todo Bueno, qué igual ¿Qué? Madre mía ¿Qué? Mire Lo pone en este vídeo Es la segunda regla de la ley de pruebas Regla número uno Las reglas deben ser convalidadas por el departamento de policía Contra este truco entera Dentro de su caja fuerte Y falta decir que no contaba con la convalidación del departamento de policía No era una prueba Mmm Qué bueno Solo se pueden presentar pruebas relevantes al caso PUS Y aquí llegamos a la clave de este asunto Mirada En aquel momento Mire su time posible de mostrar la relación El torso del time incidente de 0,9 ¿Qué? ¿Qué sin sentido es este? ¿Quieres algo relevante? Pues están vistadas a esta foto y... Chayre Por cierto Pero recuerda un solo Cuando se presentó esta foto como prueba ¿Escasos minutos? No Es cierto Al principio de hoy Este otro truco entera todavía era algo irrelevante La persona que le tomó valor como pro Usted 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 mismo confesó una cierta verdad No es de que me aseguró una cierta verdad No es de que me asegura pero personalmente este lamento La única persona que pudo cortar esa señalada de chaleco de la víctima es la que estuvo junto a Fiscal Márcel en sus últimos segundos de vida Ese sí, es un asesino y esa persona no puede ser otra que el señor juez Digo bien, usted lo asesino ¿Seguro? Bueno, eso es lo que creo Sabía que tenía que librarme de él Ese condenado inútil Llevar los años mirando en el departamento intentando encontrar algo en mi contra Todos los días se cometen crímenes pero le insistían acosarme Bueno, no se puede decir que su crimen fuese trivial Vale, vale Va a poner Él quería volver a abrir El caso Reclutó a Angel Stars Y luego comencé a Bruce Goodman Bruce ¿El doctor Goodman? Sí, así es No, yo no No, Franky que es Franky Y se trasladen las pruebas nunca podré descubrir la verdad Tiene que ayudarme, por favor Es que a Frank le pones algo así, sexy Goodman se negó Claro está A pesar de todo Jake Marshall sigue insistiendo Revolta a ver Goodman intentó hacerse con las pruebas Goodman vino a verme aquel día Quería poner una reclamación por un objeto perdido Fui con él a la sala de pruebas Y entonces de pronto me lo contó todo ¿De qué está hablando? Goodman Eh, que lo lea quien quiera Goodman Podría abrir de nuevo el caso Jefe No podemos trasladar las pruebas Hay demasiadas preguntas por contestar Me pidió que sacase las pruebas de la sala Aún estamos a tiempo Le daré esto a Marshall Pero no era la verdad Yo también tenía un poco de miedo Tenía un mal presentimiento pero nunca imaginé que terminaría así Fue entonces cuando vi ese maldito cuchillo No podía sacarlo Daldría aún más sangre y no podría finalizarlo con el salón Sin sacar el cuchillo La sangre volvía sin parar En cualquier momento podía entrar alguien así que intenté limpiarla Lo que más me preocupaba era el suelo No me di cuenta de mi error Me llamaban El terror de los criminales Pero todo el mundo tiene que empezar en algún momento Yo estaba muy nervioso Nunca había hecho algo parecido Entonces me dio el cadáver en mi coche Lo siento No se nos ocurrió de una forma mejor de te hablar del cadáver Tuvimos que romper el maletero pero eso era lo de menos Con su sueldo de fiscal podría comprarse otro ¿En qué sentido tiene esto? ¿Es usted horrible? ¿Cómo pudo involucrar a la señora Skane en esa historia? Se nos ocurrió Si la verdad salió a la luz ella tenía tanto que perder como yo Así que llevo la prueba del armario al inspector Me arrepiento de haberlo hecho No tenía tiempo para escoger con tranquilidad lo que me iba a llevar Bueno, usted dejó el trozo de jarón y los guantes Sí Parece que soy mejor investigando un crimen que cometiéndolo Hicieron todo lo posible por interponerse en mi camino Tengo que reconocer que hacen bien su trabajo muy a mi pesar La prueba falsa no suele resistir una investigación seria Usted lo debe saber Dime, Morty ¿Qué haces en el tribunal? ¿Yo? ¿Tú desprecias a los criminales? Tú y yo somos iguales Lo sé Algún día lo entenderás Si quieres enfrentarte a ellos tú solo te darás cuenta de lo que hay que hacer Bueno va siendo hora de decir adiós Ah, señor Parece que no vamos a poder almozar juntos Lo siento Lo siento la gente nos quedamos sin volverte La conozco desde hace mucho tiempo Usted es investigador excelente Se te está escuchando fatal Alex Vale vuelve a repetir usted es investigador excelente y un ejemplo para sus colegas que ya no es la misma persona eso ya se acabó señor pero gracias por recordarme aquellos días no te preocupes no te preocupes te irá bien ahora tienes a Grighty y a Worthy Grighty y Worthy con estos dos cerca nada puede salir mal ¿Sabes? si miro con atención puedo ver un nuevo comienzo que se abra ante mí Nuevo juicio No, gracias Parece el libro de una peli Hay dos cosas que quiero que entienda ¿Sí? Primero su hermana nunca le hizo daño a nadie Segundo denunciando el presionado desde el principio Señora Skye ya no tiene ningún motivo para seguir callada Tiene razón Cuando termine este juicio lo contaré todo Todo lo que he hecho en estos últimos dos años Desde que le pedí ayuda a Gant para falsificar las pruebas hasta hoy Qué gusto Vaya Parece que este juicio se han resuelto Presidente Señora Skye no ha conseguido resolver todos sus problemas Caray Apunta usted muy alto para ser un novato Pues la doña Ahora entiendo por qué Nia lo adoraba tanto Bueno la admiraba tanto Quién sabe Si sigue así puede que llegue a lo más alto Yo que sí Le estoy muy agradecida señor Wright Es la primera vez que vemos a Lana sonreír Ojo Y han cogido el mismo spray que Nia Ajá Sí Básicamente Y también a usted Y su sonrisa es preciosa A ti te encanta la sonrisa Morialte Estos días ha sufrido usted tanto como yo Créame Soy consciente de todo lo que ha tenido que soportar No ha sido nada Qué mentira Tenía miedo de que se viniese abajo por la presión Y sin embargo Se sobrepuso a todo y guió al señor Wright Hasta la victoria Le felicito Señor Edward Bueno Ya basta Solo he hecho mi trabajo A la victoria de este caso Porque nos vendría con un poco de autocrítica a todos Sabe, te da usted señor juez que es un poco inútil ¿Sabe? Se ha incumplido la ley un par de veces Bueno, bueno Cordio Señor Cordio Sí Digo ¿Su señoría? Usted no cometió ningún asesinato Si te falta ¿Tú? A un gigante Es innegable que usted actuó como su cómplice Pero no lo vamos a ver ¿Eh? No Me niego Entiendo Bueno, espero que no No, no, no Vamos Claro Sky se cierra aquí Exacto Porque sonríe O sea, olvídate Hacía mucho tiempo su señoría que no me sentía tan aliviada Bueno Este juicio se ha alecado un efecto Ah, ¿en serio? No jodas No jodas que se alarga el exceso O sea Un juicio que pone Juicio 2 Cont O sea ¿Qué cachorros fue? ¿Qué tal acusación deseaste? A la señora Lana Sky Inocente Ale Ale Me ha levantado mi vecino Aleluya Aleluya Menos mal Derefebuelo 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 1703 Tiro En el distrito Se ha acusado 2 Dos Tiro Por fin se terminó Por fin Por fin Ojo Ojo Lo estoy muy agradecida, señor Wright Y también a usted, señor Edward Estos días ha sufrido usted tanto como yo Lo ha hecho muy bien Está celosa Yo también me he esforzado mucho, ¿sabe? Pues eso, está celosa, se ha enamorado Pero Lana no me había contado nada de esto Espero entrar en pierna Nada No, me comento Parece que sí Volveré nuevo Vaya tela ¿Cuántas veces van a hacer el mismo Ganskri? ¿Inspector Ganso? A ver, a ver acá Sí, sí Repite porque no se te ha escuchado nada, Alex Se te... un buguea El boqui-toki no ya funciona, señor Ganso Repite de nuevo Y con un calofón Me llamó para venir aquí y les me encuentro con esas caras Alegrense, amigos Solo bromeaba ¿Ha vuelto aquí a causa de mi hermana? No No, esta vez no He venido por usted, señorita ¿Por mí? Ah, pues Pensé que le gustaba a alguien Nada ¡Nana! ¿Estás seguro de lo que hace? Esa es mi frase, no me robe Lana está arrestada Me traigo para ti Ah, ahora la vista gorda desistía de hacer lo mismo Ha venido a por Meru a detenerlo por darle masos Te debo una disculpa Exacto, ha venido por mí No pasa nada, hermanita No te preocupes Aquel día, hace dos años Sufrí el primer ataque de pánico de mi vida Me costó mucho trabajo No ponerme a dar gritos Lo único que quería Era mantenerte al margen de todo ese embrollo De todo este empleo Hermanita Le pedí a Gann Que me ayudase a ver A ocultar la verdad Creía que lo hacía por tu bien Pero ahora Me doy cuenta de que me equivocaba Cambió mucho Cambió mucho a partir de aquel día Tuve que hacerlo Era la única forma de sobrevivir durante estos dos años Sé que al distanciarme de ti Te estaba haciendo daño Pero no podía contarte lo que había hecho Hola Mister, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Plutónico? Yo Tenía miedo Miedo a que me vieses con otros ojos Estamos ya terminando Al fin Espíritu Life Tenía miedo A tu reacción Si descubrías la verdad Pero, hermanita Te lo estabas haciendo por mí No Te di la espalda aquel día Al ocultarte Que yo creía que era la verdad Te engañé Hermanita Me ha llevado todo este tiempo darme cuenta Don Class está comiendo Don Class Eh, no, estoy tecleando Perdón Emma Lo siento muchísimo No, antes, antes Antes estabas con una bolsa Ah, sí Sí, para todo Pero, hermanita No tienes que pedirme perdón Ahora Soy feliz ¿Eres feliz? ¡Claro! ¿Sabes, hermanita? Sabía que algún día regresarías Y por fin estás aquí No, tengo parte de mi Y por fin vas a llorar No cada una Por fin vas a ir Sí, no front Obama No, querías Un übern No, no, señora What happens ¿T Premiere Dijo el estrenamiento plutónico bajo tú Totalmente Nadie puede cambiar el pasado Déjenme hacer un poco de corta pared, por favor Te lo han hecho un millón de veces Lo único que podemos hacer es intentar compensar nuestros errores Estoy pensando que el día que hagamos lo de la charla Me voy a poner mis gafas rosas Sí, sí, ponte las, ponte las Y la bata blanca Por supuesto Y para las que hagas de Emma en todo el stream Claro ¿Y por qué tenemos que compensar nuestros errores? Se preguntará Me parece perfecto Ahí os ponéis todos guapos para el streaming Oye, estaría muy guapo que nos vistiéramos todos como los personajes Bueno, en mi caso está difícil Pero vestidos también Está difícil, está difícil Bueno, yo me busco una imagen y me la pongo encima o algo No, lo digo en plan Con cualquier cosa que tengáis por casa Hacéis un apaño y nos disfrazamos Ya miraré, ya miraremos Olía guapo Mero no puede ponerse el pelo Hostia, hijo de puta No tienes un traje, Alex No tienes un traje Algo negro La túnica Una túnica o algo Bueno, una túnica va para sacarlo del muchacho O un traje Un traje De cuando va una bola o alguna cosa Que se ponga el traje Y ya está Bueno, ya lo hablaremos A ver Que de esta forma Y Yanus también Yanus sigue por ahí Ah, vale, sí Claro Tú también Podemos retomar nuestro camino Y una vez que lo retomemos Podemos dejar atrás nuestros seres pasados Y avanzar hacia un futuro mejor Vale, Meru ¿Tú qué escogerías? ¿La reina de la entrada también? No lo sé O a Gant No lo sé Es de lo que siento Cuando veo cómo se reconocieron Esas jornadas No lo sé No lo sé No tengo pelo para ninguno Ojo Ya, ya Ya miraré Ya miraré Hola, señora mayor Yo también Hostia, la vieja también Pero no tengo traje yo de segurata Te dejo yo el traje de la abuela que usa La peluca Ya me buscó algo de imagen en Google Y ya está Me la pongo encima Ahí algo cutre Señor Wright Señor Ganshaw ¿Yo? Gracias Por lo que ambos han hecho Volveremos a vernos algún día Estoy segura ¿Verdad? ¿Edward? Ed ¿Uy? Edward Deja de esconderse Y venga a ti ¿Y el perro pachón? ¿Cómo que gracias? Ya no Gracias porque ¿Dónde estabas conmigo? Te lo he venido a darle Mis felicitaciones Y gracias Gracias Gracias, señor Edward 9 Ok Menos turco Que decía que era el este El este de España Por favor Señor Edward Espero que no me guarde rencor Por lo que sucedió Fuimos nosotros Los que hicimos algo ilegal No sé Es muy tarde para mí Diga lo que diga Hoy me he dado cuenta de Que no puedo cambiar mi serrano Sin derechas Es dramático No solo eso Además he pedido la confianza en mí Y él tenía razón Tú desprecias a los criminales Tú y yo Somos iguales Lo sé Algún día lo entenderás Si quieres enfrentarte a ellos tú solo Te darás cuenta de lo que hay que hacer Es cierto Desprecio a los criminales Me he sentido de dedicar Tras mi vida a combatir el crimen Pero para hacerlo solo Me necesitaría un arma El camino pensado Durante mucho tiempo Pensé en lo que hice Apocado Pero es worth Quizás con el paso del tiempo Usted se ha hecho algo Como lo que hizo el jefe de gant Por vicio Le gusta el papel de gant Esa idea no es terrorista Por eso no puedo seguir siendo fiscal Edward No lo entiende Demon Gun Su mentor Manfred Don Karma Combatían el crimen De forma inigualable Pero ambos cometieron El mismo error Usted dice Que para enfrentarse solo al crimen Es necesario un arma Quizás sea cierto Pero piensa en el juicio de hoy Usted no estaba solo El señor Wright Estaba a su lado Y gracias a su ayuda Usted pudo presentar Unas pruebas que De otra forma Nunca se habrían descubierto No es cierto Señor Wright ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio sorpresa? Vamos Señor Wright Muéstrenle Edward Lo que dice el Ana ¿Hay que presentar la prueba? Guardo, guardo Muéstrenle algo ¿Qué? ¿Qué le empezó? ¿Qué le empezó? ¿Qué le empezó a correr? ¿Qué le empezó a correr? El vídeo El vídeo Presentar el vídeo La ley de pruebas ¿No? Manuel El vídeo Una prueba Que ni es ¿Qué le empezó a encontrar? Por nuestra cuenta El muñeco El vídeo El vídeo La tela ¿Eso? Esto Esto Yo también Aquí he dicho Aquí he dicho Que hay de pruebas ¿Eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues nada Y si lo cargas Y si lo cargas Pones la foto O sea ¿No has visto Si es eso al final? En la foto Creo ¿Qué hacía? Dale, pásalo para adelante Cargar, cargar Para presentar La prueba correcta Joder Esta, ¿no? La foto ¿Ya? Vamos a ver Míralo, por favor Que estamos ya a puta Acabando el juego Presentar la ley de pruebas Vamos Voy a buscar otra guía Maravillosa la guía Y el cat es de Narnia 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 ¿Qué? ¿Yo soy de Narnia? El cat es del cat es de Narnia Tantando No, pero yo soy ahora Mi modelista aquí Con el fresquito que hace Yo tengo el aire Pues esto es igual Es bulleco No, es que no A ver, en serio No sé Yo sé dónde es Manowar No sé Estoy buscando Estoy buscando Joder, macho La tela Yo creo que es la tela ¿Puedo sentar a la tela? ¿Cómo ya? No Madre mía, esto es surrealista Desde luego Ay, señor Dios mío Echan un polvo Digo Preséntale dos polvos Pero bueno Que dices Un té de polvo A ver Es que me ha preso De la niña repelente De un momento ¿Sabes? Está enamorada ¿Qué es el divorcio? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Presenta el pico El otro dice Que presenten la medalla Ah, lo de El Ah, vale El distintivo abogado ¿Esto? Sí Mira ¿What? Yo no sé Quién ha hecho Estas días Que cada uno Este año Mira, me cago En su puta vida Ya, ya, ya Por favor Por favor Yo también Puedo buscar guía Porque Madre mía El que lo hizo Estaba tan cansado Que dijo Mira A ver Espérate Esto va en serio, tío Puta mía Caso extra El jarrón Vale El jarrón No, no El jarrón no Tu dijiste La lista de pruebas El otro La lista ¿Qué lista? La lista de pruebas falsificadas ¿Dónde está eso? ¿Esto? No, espera Eso No Ah, ¿esto? Esa, esa, sí Ah, claro Porque cada uno Tiene un mejor de brego Ahí está Ea Estás por culo ya El español Han puesto Ley de pruebas Por la cara Por la puta cara Me encanta Es mi dibujo Pues tu guía Estaba mal Moriarty Toda la guía Estaba mal Nuestro contrataje Comenzó con esto Tenías una mitad de la lista de pruebas No No tenía la hora Por eso Es como el típico Corazóncito De Amigas para siempre Por separado Nunca habíamos podido Contentar el dibujo De Emma Ok Eso no fue una casualidad Edward Bueno Tengo que irme Vale Señor Edward Nintendo Muy feo Nintendo Fatal Si me disculpa Tengo unos asuntos pendientes Que resolver Allí o de aquel lado Cuídese Fiscal general Esu ¿Qué vas a hacer ahora? Llevar la cadena La chaca de la tinta Sea lo que sea Recuerda una cosa Y es que Recuerda cajearla así Una hecha de mero Ah no Que lo ha quitado Pues poner chocobo Eso es O cualquier otra cosa Y lo que sucedió En este juicio Puede ser el comienzo O el fin de tu carrera Ah Tengo que hacer un nuevo comando Con la artista de Saturvia De ti depende Como lo que se escucha ahora Cacá 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 Lo sé Yo creo que yo también Tengo que darte la gracia Roy Lo tengo que enfrentarme Solo a esto Edgeworth Te veré en el próximo juicio Adiós Hasta luego Yo también me voy Vale Iré a verte Parece que a ambas Nos queda mucho por aprender Toma Esto es para ti Investigación científica Y con otro pollo turbio Esos He tenido una vista En este universo Con los pollos No lo entiendo Fue mi primer libro De texto Estúdialo bien Como que Cacés de doble personalidad Pero que diche Pero que diche Manuel Que diche No inventes No sé Gracias hermanita Lo haré Este hombre está fatal De la suya Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana No, no Hasta mañana No En cuanto a las hermanas Tengo fe en ellas Ven que sus vidas No han hecho más Que comenzar En cuanto a mí Creo que es hora De que me emprenda Un nuevo viaje Por mi cuenta Un viaje Para descubrirme A mí mismo Las Canarias Allá vamos Espere Antes de que se vaya De expedición ¿Qué pasó Inspector? Chave Me voy de vacaciones ¿Eh? No, venga Súbete Ya Pero Antes dijo Que no había problema Eso dije Pero La cárcel Seguro Que tiene Una forma Distinta Pero Bueno ¿Qué dice Usted ahora Igual Puta En fin Tuve que Sabonar A un guardián Para que lo dejasen Sair Lóptimo Ah Entonces Usted tiene Problemas No, yo Y no Ha sido Barato Esperáme Pero ¿Por qué? Cara Inspector Ha sido Muy generoso Por su parte Sí Esto Papá Verán El que va a pagar La fatura Va a ser El señor Reich No 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Ya se pensará Que si Vuelve Me permite Algo así Por favor Amigo Sus Yo me voy Me pido ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me pido De acá Gracias Señor Reich Es usted El mejor No, no, no Yo no pago ¿Por qué? ¿Por qué? No estamos juntos No, no, no Tú no sabes Sí, genial No, no, no No errores Vamos amigos Venga Adiós 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 ¡Olé! Ole, ole, ole Hemos terminado No me lo creo Muy bien Bueno, espera Sí, sí, sí Lé, lé Lé, rápido En cuanto a mí Este Caso ha terminado Con mi carrera Como fiscal Pero encontraré La forma De volver a trabajar Algún día Emma y yo Investigaremos Crímenes juntas Sí, sí Pero no te juego A mí ya no me mares En esto ya No me mares más Ah, van a salir Todos Solamente Sí Sí, supongo que sí O sea que está Está ordenada Interpreta personajes Que yo esto Yo no sé Que sale aquí No sé nada Al final del juego Sale el vídeo Seguro Por un momento Pensé que está Acabando Han pasado Por un momento En la oficina del jefe La realizamos otra vez Será mucho peor Que Es tan fácil Es hacerse de mí Me encanta Que está El muñeco turbio De fondo Me encanta No, sí Ya veréis Que poner el vídeo Va a tocar los coscones Me lo veo venir Me lo veo venir Ojalá Ojalá No, el vídeo También tiene que estar Como un comando De No, olvídate Olvídate No, no No, una Me dan para ti O la musiquita O la musiquita Del vídeo La musiquita Bueno Este lo hacías tú Écate Mi nueva misión Es vigilar la entrada principal ¿No es increíble? Me han degradado La guardia de seguridad Hoy Mi compañero Está vigilando la entrada Por mí Pero se van a enterar Un día de estos Llegaría en un chesterio Y señor Será como ese tan Big Canso Don Clash parece Que está de obra en casa Sí Don Clash siempre tiene Muchos ruidos por ahí Pero estoy Moviendo los dos abrazos Claro Tira el venido Culpable de este Desastre de caso Ay madre mía De verdad Esto no puede ser Mira Muñeco 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 Oh mira mira Se estuvo predicho Mieru 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 Salud muñeco Turbio Mieru Muñeco Turbio Se ha caído A todas por culo Muñeco ya Al carajo Pobre muñeco Turbio Lo veremos En nuevas entregas Chao chao Por desgracias Sí ¿Ves? Te toca ¿Qué pasa? No me estoy A punto de A emparme Este combinado Chuleta Digo La señora está Cociendo Metrajes En esto He lidado Por uno De los guardias Bueno Cuál es que Que lo consiguió Incluso Lo veo De la mentira Y por qué Callarse De que No hay De su amigo Va rápido Juego Yo no toco Nada O sea Si Si A liga A liga Parece Que no nos vamos A ver Durante un tiempo Como regalo De despedida He incluido Un nuevo plato En el menú El almuerzo Grua La capa de arriba Sabe amarga Como la derrota La de abajo Dulce Como la victoria A los críos Les encanta El nuevo menú Tendrá mucho éxito En época de exámenes Ay pero Como ha sido En el orden Correcto De arriba Abajo Todo lo que sabe Tiene que volver A bajar Menos afeitar Con navaja A ver A ver A ver ¿Cómo se llamaba? El señor Opey Vict Decía que llevaba Haciendo Durante No sé cuántos años Da igual Tengo otro juicio Así que la voy ¿Eh? O no Me he olvidado Mi martillo Lo siento Me voy What the fuck Da igual Pero no puedo volver Hasta que sea una auténtica medium Señorita ¿Cómo comienza el entrenamiento? Bueno Hasta pronto Nick Da igual Le he robado a Maya O sea Que va a salir la vieja Ah Va a salir la vieja La del besillo Hostia Me encantará Si sale la vieja No Del besillo no Es que tú nada Conoces a la vieja Es maravillosa La vieja Digamos De la trama normal Sí Donde los personajes No eran tan son normales Exacto Eran un poco más espabilados O sea ¿Me vas a decir Que van a salir Todos los personajes De todas las tramas O qué? No El botón es aparecido Eso Aparecía de pasada Pero aparecía Ah vale Yo espero que no Sabes Porque ya Me toca Gracias por venir A despedirse No puedo creer Que me vaya a Europa Gracias Señor Wright Gracias Muchas gracias Por todo Estoy un poco triste Pero se me pasará Cada vez que eche De menos a Lana Me bastará Con abrir este libro Paz y amor Y el club Paz y amor ¿Qué? Creo que abrí el libro O mirad esto Dale Le echaba el amarillo Esto Al pollo Pillo Ahí 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 Ah Ah Mejor te ve Cuando ya se graduó Y ya está Qué cuqui Ah Ay ¿Custo cuando empezó? Sí Qué bonito Qué tiempos Qué recuerdos De aquí contigo misma Esto es como 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 Ahora sí Precioso siempre Lana The end Bueno ahora ya nos vais a sacar de aquí de esto Que nos tenéis encerrados ¿Verdad? Ya nos Al fin Al fin Al fin Hemos terminado El puto Feliz Ride Que este juego ha durado No sé cuántos meses Todo el verano Con este juego Vale Vale gente Voy a llorar Voy a llorar Vamos a Ahora no obviamente Pero otro día Vamos a hacer un directo especial Comentando Todo el juego Comentando todo el juego Que nos ha parecido Y lo que sea Cosas de esas Pero eso será La semana que viene O sea Esta semana ya Olvidadme Olvidadme este juego Y Y nada No sé La verdad que Si queréis comentar ahora Algo vosotros O lo reserváis Para el especial este Que haremos Eh Chicos Sí sí Os pregunto a vosotros Que estáis conmigo a vos Yo nunca había jugado Este juego Ni lo había visto Pero Siempre me dio la atención Y gracias a este stream Contigo Que fue Frank Que me lo Que me lo O sea Que me puso A punto de mira contigo Como descubrierte Y me alegra De haber estado Aquí Porque No solo con este juego Con este juego Vamos a tener una experiencia Que Me ha gustado mucho Y la trama Aunque en el último caso Sería una Locura Muy Japonesa Rojo Oliver y Benji Pero en abogado Pero está bastante bien A ver En este se ha hablado un poco Sí Pero me ha encantado mucho El tema de Es mi original La verdad Porque la Division 9 Yo no soy tanto Pero me ha gustado No hay varias No hay varias Pero estoy jugando Ahora muy bueno Pero Porque en la experiencia No hay que hablar con él A mi como primer A mi me ha gustado Está chulo A mi me ha gustado Pero sobre todo Porque me lo pasa muy bien Con vosotros Exacto Eso iba a decir Que en bar También el rollito Que se ha formado aquí Está muy bien Sí Pero por favor Para el siguiente juicio ¿El siguiente juicio? Espera Cedilla No sé yo Si vamos a parecer Ya Yo A lo mejor podemos buscar Otro juego Así Que tenga diálogo Y tal Pero De temática distinta Sí Algunos hay El doki doki El doki doki es una opción Es una opción Bueno Me parece bien Es un juego turbio O sea Y ahí podemos poner Todos voces femeninas Porque son mujeres Bueno hay un chico Pero El que estoy jugando yo ahora Está bien Tiene muchos personajes O sea Se puede interpretar bien Pero el problema es que Son tramas independientes Y se van cruzando Ya Vale Pues me dice Este personaje Llega hasta aquí Entonces te bloquea Y luego ves que Por otro lado Otro personaje Se cruza con ese personaje No sé si me explico La idea Más o menos Pero bueno Ya No sé Ya miraríamos Ya hablaremos Sí Pero bueno Podemos establecer Una cosita así Alguna semana O algo Algún viernes O algo Sí Haremos cositas Haremos cositas Gente Relatos Relatos O Relatos Podemos interpretar Todo un personaje Sí Eso Ya lo dije También depende De KT También Me ha colgado Que KT Nos comentó esto O sea KT Tiene cuentos A patadas Como de personajes Claro Pero bueno Ya miraríamos O creo uno Para el stream Ya se mirar Sí No Ya se miraría Gente A ver Que Leo Ya te puedes Ya puedes enterar Tranquilamente El próximo con nublaje Pues no lo sé Hay que De momento Lo que haremos será Comentar todo este juego Pero la semana que viene Ya ¿Vale? La semana que viene Lo haremos Ya os diré el día Por disco ¿Qué? Por rolear Que darle con nublaje Al final no No sé de nada Pero eso es cuestión De darle un empujón Pasarle el manual Y ver como Lo montamos Vale De hacer juegos Es una partida de rol Que sería Lo mismo Pero improvisando Sí Y Lo dejamos Un sistema Que tenga Puramente Interpretativo Y fuera Claro Oye Que yo si queréis Algo de máster Pues Si yo te iba a proponer Algo de máster Digo porque Me puedo ir intentando La historia En el momento Vale Voy a Bueno Si tú tienes algún tipo De sistema O algo O sea Si interpretativo Sí Lo podemos ver Y podemos hacerlo Con los dados Por ejemplo Ahí Hay aplicaciones De dados A ver Que Voy a leer el chat Y Estas cositas Ya las comentamos Of Steam Que tenemos tiempo Para hablar de eso Yo sé lo que Quiere decir Que la próxima Se ponga Don Class En Discord En pulsar Para hablar Dice Mendy Hombre Eso es cosa Si se pone eso Yo en principio Lo tengo Micro abierto Yo solo digo una cosa Si hay otra niña repelente Que no le toca a Ecate Bueno Bueno A ver Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La verdad Pero porque ¿Por qué es muy Para hacer ética? Bastante trabajo Bastante trabajo No me quieren Calla Calla Bastante trabajo Tienes con dos libros Como para ponerte un cuento También Dice Mendy Pues sí También tiene Pero si escribo Tres cuentos Todas las semanas Sí la verdad Escribe bastante Ella Ecate es Y He-Man 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 Y Woman Sí He-Man He-Man Lo sabéis Que os agradezco Muchísimo Vuestra presencia Y además Que me ha encantado Porque Gracias a toda esta serie De directos Es que Hemos podido también Conocernos más Conocer a Frankie También A Don Klaas Gracias a esto La verdad Si no hubiese hecho esto Pues no os hubiese dado Lo mismo El mismo tipo de relación Por así decir Seguramente Y O sea Todo ha sido Gracias a Phoenix Wright Por más que relajemos Porque este último caso Era muy Denso Muy Mucho relleno Que yo lo goto Exacto Pero quitando eso A mí me ha encantado La verdad Lo he disfrutado Mucho Yo me quedé en su día En este último caso Y no lo pude completar Porque Digamos que Con lo que lo estaba jugando No tenía Como continuar el juego Vamos a decirlo así Me faltaban herramientas Y Y yo solo Pues me divertía Pero Desde luego No me acordaba De De la mayoría De diálogos Que hay Que son Bestiales Son muy graciosos Y se pueden sacar Mucho de contexto También El contexto Lashivo Turbio Así que Está muy guay Y tengo ganas Gente De seguir la saga La verdad Aquí con vosotros Pero Va a pasar Tiempo Yo os digo yo Que hasta el año Que viene No voy a seguir Fenichraide Eso ya lo digo A no ser de que Se me canje Los puntos O algo Si no No voy a jugar Otro de Fenichraide Hasta el año Que viene Que tengo muchos juegos Pendientes Un directo De tres Y media Meru No se despierta Mañana Antes de las Cuatro Eso lo dices Tú Perdona Yo duermo Poquísimo Moriarty Pero bueno Espero que os lo hayáis Pasado bien Todos y todas Muchas gracias Manowar Moriarty Leku Mendy No se quien Osea Se ha pasado Un montón de gente La verdad No se Ahora mismo Se que me han caído Likes Aparte de Mendy Alguien más macho Likes Y no me acuerdo Ah Etosensei Macho Likes Y bueno En fin La compañía De todos y todas Que es lo mejor Que tengo Y que me llevo Y que estoy muy contento Vale De ello Y nada Voy a cortar por aquí En lo que es el diferido Y Y